bueno en primer lugar agradecerte mi querido Alex por la voluntad de compartir con todos nosotros como colegas y amigos uno de los temas muy importantes dentro de la ingeniería civil que justamente se relaciona a las estructuras de hormigón en esta noche Alex Albuja Espinoza nos dará la charla los requisitos del código ACI 562 guión 21 para la evaluación reparación y rehabilitación de estructuras de hormigón existentes Alex es ingeniero civil con la mención en estructuras por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es máster en ingeniería estructural por la Escuela Politécnica Nacional es máster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid en España diplomado sobre análisis y diseño de puentes en Lima Perú diplomado en gerencia inmobiliaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador diplomado sobre patrimonio cultural latinoamericano en la Universidad Blas Pascal en Córdoba Argentina ha realizado diferentes cursos a nivel nacional e internacional sobre patología de estructuras, análisis, diseño y reforzamiento estructural. Tiene vasta experiencia como constructor y consultor especialista en el análisis, evaluación y diseño de estructuras de edificaciones modernas, contemporáneas y patrimoniales en proyectos de varias tipologías y escalas, tales como adobe, tapial, ladrillo, piedra, bahareque, madera, caña guadúa, acero y por supuesto hormigón armado. Entre las que se pueden destacar edificios administrativos, vivienda, teatros, hospitales, estadios, escuelas, mercados, residencias, puentes, etcétera. En el campo de la docencia ha impartido clases y seminarios en varias universidades del país, tales como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas, la Universidad Internacional SEC, la Universidad Central del Ecuador en su programa de posgrado en rehabilitación urbana y en la maestría de investigación en ingeniería civil convención estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Se destaca su participación en la elaboración de la norma ecuatoriana de la construcción dos mil quince y en especial de las guías de diseño madera, mampostería confinada, mampostería armada y rehabilitación estructural de inmuebles patrimoniales y contemporáneos. Como ustedes saben, la charla se la desarrolla en el tiempo que Alex considere. Una vez terminada la misma, entramos al conversatorio con la participación de todos nosotros. Estás para compartir, mi querido Alex. Bueno, creo que están viendo mi pantalla, ¿no? Efectivamente, sí la vemos. ¿Qué más? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Lo que vamos a ver ahora va a ser una agenda de la conferencia. Como ustedes ven, los requisitos del código, como se había dicho, del ACI 562 del dos mil veintiuno, una actualización del código este que salió en el año dos mil diecinueve, está recién hace unos pocos días, salió este nuevo código, y que va a ser una base para revisar lo que en los próximos días se tiene que hacer en el país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una introducción, un poco de historia, vamos a ver los posesionarios de evaluación, diagnóstico, rehabilitación estructural, una parte de, a veces un poco crítica a nosotros mismos como ingenieros estructurales. Vamos a ver por qué es una norma de reparación, se revisará la filosofía de reparación, restauración, rehabilitación estructural, el contenido de la norma de guía, la guía del ACI 562-21, que es parte de una norma y una guía, otro documento aparte, que ayuda al usuario de esta norma. La descripción y contenido de los capítulos, cómo está escriturado, a qué nomás tiene, qué se puede revisar, y vamos a ver la resolución del 2021, del 9-09-21, resolución número 008 del CTUGS, parámetros para evaluación de edificaciones, que está contenido en la LOTUS, ¿no? Y las intervenciones estructurales sin control técnico. Hay algunos comentarios que tenemos. Pues puede ser un poco excesa esta conferencia, pero voy a tratar en lo posible de pasar cosas que están aquí en esta presentación, pero no me voy a detener mucho, ¿no? La ingeniería estructural. Primera cosa, ¿no? Así, con una emoción importante, ¿no? Dice, ¿estás interesado en la ingeniería estructural? ¿Sí o no? ¿No? Y entonces yo pongo acá abajo una fotografía de los superhéroes, dice, la ingeniería estructural, ¿somos superhéroes? ¿No? Entonces estamos ahí con todos estos superpoderes de ahí, tratando de ver cómo son las estructuras, teniendo algunas implicaciones, ¿no? Pero vamos a ver un poco a ver hacia atrás el código de Amurabi, un poco de historia. Entonces vamos a ver que el código de Amurabi era un conjunto de 282 leyes escritas en una piedra por el rey de Barbeón y Amurabi en el año de 1975 a 1950, de 1795 a 750 a.C., que constituyó y posteriormente reinó en Antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero, fue el definido con más claridad e incluyó en las leyes de otras culturas. Pero 282 leyes, ¿cuáles son las leyes que nos tratan y a nosotros, no? La ley 229 dice, si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. Una de esas, miren, imagínense lo que tan fuerte era esto, ¿no? Si Helio hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto. La 231 hizo morir, si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa, esclavo como esclavo, un esclavo equivalente. La 232, si le ha hecho perder los bienes, le pagará todo lo que ha perdido, y porque no ha hecho sólida la casa que construyó, que se ha derrumbado, reconstruirá a su propia costa la casa, ¿no? 233, si un arquitecto hizo una casa para otro y no hizo bien las bases, y si un nuevo muro se cayó, este arquitecto reparara el muro a su costa. Había un poco de este tema del código, empezar a ver que había unos tipos de constructores, y vamos a ver este un poco más de historia, ¿no? Este es el documento que es de Baobán, la carta de Baobán, para los malos constructores, ¿no? Baobán era un ingeniero militar, mariscal de Francia, en 1633 a 1707. Vamos a leer esto que me parece interesante, ¿no? Y aplica hasta ahora. Dice, hay algunos trabajos en los últimos años, les llamo al monseñor, ¿no? Que no han terminado y que no se terminarán, y no, y todo eso, monseñor, por la confusión que causa las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que no, lo que no sirve más que atraer como contratistas a los miserables, pillos o ignorantes, y ayudar a aquellos que son capaces de conducir a una empresa. Yo digo más, y es que ellos reemplazan y encarecen considerablemente las obras, porque estas rebajas y economías tan buscadas son imaginarios, y lo que un contratista que pierde hace lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo lo que puede y agarrarse a todo. En oficio de contratista es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas, y siempre pedir misericordia contra eso y aquello. Y de ahí, bastante, monseñor, para hacerle ver la intersección de esta conducta, de esa conducta, abandónela pues, y en nombre de Dios, restablezca la buena fe, encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber, será siempre la solución más barata que podáis encontrar. Bueno, estamos viendo ya que el tema este de construir mal estaba presente durante varios tiempos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a ver en el aspectos generales de un proyecto de construcción, ¿no? Un proyecto, nosotros tenemos el proyecto, el antes y el después, cuando ya está ejecutándose, pero en el proyecto tenemos varios actores, ¿no? Estos actores como el arquitecto proyectista, que puede ser el arquitecto que hace paisajismo, que hace sustentabilidad, sostenibilidad, y busca que sea una correlación longitudinal y transversalmente a través de varios especialistas, ¿no? Como el ingeniero civil, que es mecánica de suelos, un estructural, el hidráulico, el sanitario, el eléctrico, el electrónico, mecánico, ingeniero de seguridad ambiental, ya, y todos estos hacen la planificación. Cuando se pasa luego a la manera estructural, lo que estamos viendo nosotros, ¿no? En la ejecución, hay unos contratistas, unos proveedores de materiales, obra civil, sanitaria, y un director de obra, que puede ser el superintendente, el residente, el fiscalizado, pero todos esos hacen este proyecto de construcción. Todas estas personas, es como una etapa de la vida, desde que nace hasta que vive, y tiene una vida útil hasta que pierde su valor y puede ser derogada. Pero, ¿qué hay en el proyecto, no? El proyecto, para la parte estructural, hay un análisis y un diseño estructural, versus en la ejecución, la planificación, la construcción y el detenimiento que se debe tener. O sea, aquí vemos un edificio, ¿no? En la parte derecha, en donde está construido un render, y acá se ve como un rayos de X, todo el detenimiento que tiene que tener el edificio. Versus la evaluación de estructuras de concreto armado. Luego de construir, hay que evaluar, a veces dependiendo de la deficiencia que tenga, unas resistencias in situ, ¿no? De unos edificios que han sido diseñados a través de elementos, de programas, digamos aquí, programas comerciales, y esto ya poner en la realidad, y luego ya revisar lo que se tiene, ¿no? Es, es, son varios procesos. Pero todo debe ser uno, ¿no? Debe existir una interrelación entre todos desde principios. No tenemos esta interrelación. Estamos generando un periódico no dañado, ¿no? Generalmente no se está formando, bueno, en algunas facultades a los generadores de los proyectos, que son los arquitectos, ¿no? Y esto se debe llevarse ese conocimiento que es básico de la ingeniería civil, ¿no? Y debería ser todo lo que vamos a ver como evaluación rápida del tema 154, que está contenido en nuestra norma cotidiana de la construcción, como una prueba a lo, como decir, es decir, como la construcción, ¿no? De ingenieros civiles y arquitectos para tratar de evaluar estos edificios, ¿no? En la configuración y diseño y evaluación de edificios, ¿no? Entonces, si bien el desarrollo económico social actual impone cada vez más exigencias a la infraestructura, los límites presupuestarios de recursos que existen en Europa, restringen cantidades de nuevas, la cantidad de nuevas construcciones que pueden tener en lugar. Como resultado, más del 50% anual de construcción de Europa se gasta en rehabilitar de renovar estructuras existentes, incluida la reparación de estructuras de hormigón deteriorados, ¿no? Ya vamos a ver que era una red negra esto lo que acabé a ley de leer, pero antes, ¿qué relación hay entre el costo y el tiempo de corrección, ¿no? Aquí tenemos un diagrama, ¿no? En donde tenemos el diseño, la construcción, pues, bueno, tenemos un mantenimiento relativo en ejecución, el mantenimiento preventivo, pero si ya tenemos mantenimientos constructivos, correctivos, pueden llegar a ser este costo relativo extremadamente alto, ¿no? Y entonces, pero antes de iniciar una intervención, ¿qué relación hay entre el costo y el tiempo de construcción? O sea, ya estamos hablando sobre la reparación, ¿no? Que tenemos que hay el lado, el costo que va a ser importante frente a este tiempo que hay que ejecutarlo, ¿no? Y entonces, el presupuesto puede ser mucho, mucho más grande que el costo inicial de la estructura. ¿Y qué consideraciones a tomar en cuenta, no? Aquí estoy poniendo algunas cosas sobre el dinero, y que hay unas palomas que se van volando, ¿no? Los trabajos de evaluación, preparación, rehabilitación, restauración, reintegración y reforzamiento son siempre más costosos que los trabajos del proyecto inicial de construcción, ¿no? Generalmente, todos estos procesos van a tener un análisis, ensayos, una nueva propuesta de intervención, un nuevo diseño del reforzamiento, nuevas especificaciones, unos nuevos planos de ejecución y todo el proceso que tiene que intervenir en los materiales que se van a usar. Y por eso es que en toda esa consultoría y toda la ejecución va a implementarse el costo mucho más alto, ¿no? Y entonces, para el propietario puede ser un valor que sea inalcanzable, ¿no? Que se vaya por los cielos. Pero acá volvemos al superhéroe, ¿no? El superman, nos creemos supermanes a veces, ¿no? Muchos piensan que los devaladores somos, estos son los tipos de devaladores, ¿no? Generalmente llamados los estructurales, estructuristas, hay el calculista, así, hay ciertos, ciertas formas de llamar a los ingenieros, ¿no? De decirles, como al suelero, al, así, bueno, al hidráulico, ciertas cosas, ¿no? Pero para nuestra forma, yo lo que pongo aquí es que no somos este superhombre que puede tener visión láser, que puede detectar daños y buscar todo ese, 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 ese contingente que está en una estructura. Entonces, van a haber varias personas que van a unirse, que son los ingenieros estructurales, los tecnólogos del concreto, los fotógrafos, que también son llamados a veces, ¿no? Los científicos y maestros, a veces que los llaman a los científicos, los, los doctores y los másteres, ¿no? Para hacer relación a este, este, esta forma, los que hacen las, los, las mediciones, ¿no? Los medidores, y por otro lado, los colegas, también hay los demoledores, ¿no? Esto, esto es importante conocerlo. Pero, ¿qué dice? El evaluador calculista, ¿no? Entonces, ahí dice, empieza a ver unas fisuras, y dice, son grietas de cortante, o serán de flexión, y el material. Entonces, tengo aquí algunos tipos de, de asentamientos, ¿no? De que, que podrían ser, cómo sería un arco descarga, cómo sería un asentamiento continuo, empujes verticales, laterales, fuera del plano, o horizontales, todo depende de un montón de condiciones que hay que lograr, buscar, revisar, y hacer un análisis, un diagnóstico, ¿no? Y una evaluación de, de lo que se está planteando. El evaluador tecnólogo del concreto, ¿no? Aquí, entonces, empieza a ver, empezar a subir el precio, ¿no? Tenemos que hacer unas, que en las calas de prospección a la cimentación, sacar unos núcleos, ¿no? Sacar los viáticos, y total, cuesta un montón de cosas. Y estoy seguro que las grietas, dice, ahí, son una relación alquilagregado, puede ser, qué sé yo, baja restencia, mal vibrado, tantas cosas que, generalmente, se produce en la tecnología de la fabricación del ovión. O sea, hay que entender que ese, es el tema de la durabilidad, mantener la resistencia, y ese tema que es importante. El fotógrafo, ¿no? Entonces, el fotógrafo llega, está tomando fotos, toma fotos de, de lo que puede, encuentra, pero no está haciendo una forma adecuada de llevar un, un, un registro, ¿no? Este registro fotográfico, y a veces nos volvemos el fotógrafo. Tenemos muchas fotos, y después no sabemos qué fotógrafos fueron, ¿no? En, en una evaluación. Y tenemos que aprender a ubicarlas y ponerlas en ciertas, en ciertas posiciones. El evaluador, científico y maestro, no estamos hablando ahí, generalmente, somos los docentes, ¿no? Para conocer el origen de la grieta, hay que evaluar la evaluación diferencial que les presento a la continuación, y bla, 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 estamos por ahí con todos los estudiantes, estamos dando ciertas cosas, ¿no? Pero nunca estamos presentes en obra, y eso es muy importante. Si el diseño de obra escritural no construye, y no, no, no refuerza, y no estudia, lo que vamos a ver también, que el conocimiento debe tener, puede ser muy difícil entender todo lo que está pasando, ¿no? En todo el sentido de una evaluación escritural. Hay que tener todo este conocimiento, y por eso somos los ingenieros civiles, unos ingenieros que tenemos muchas ramas, en donde podemos tener este conocimiento que nos va a ayudar a determinar el daño de una estructura. Tenemos aquí el científico y el maestro, ¿no? Y, bueno, empezamos a ver un montón de grietas, podemos ver detracciones, y, bueno, empezamos a poner con el fisurómetro, buscar la grieta, la longitud del tiempo, y tenemos un mapa, ¿no? Entonces, todo eso que está habiendo todo el tiempo el evaluador, ¿no? Se dice que estamos monitoreando todos los daños, ¿no? ¿Y quién paga eso, no? A veces se está haciendo esto, pero le llaman a uno y está viendo la fisura, a veces no entienden ni qué fisura es, es muy difícil si no se ve un mapa completo, un mapa grande de todo el sistema estructural, y no se puede entender, ¿no? El elaborador colega, vemos, ¿no? El sismo que hubo en Pedernales fue causado por la falla de solución, falla cortical, y lo que produjo el defecto de columna corta, piso blanco y colapsó. Por lo tanto, el seguro le paga los pagos, ya. Entonces, estamos viendo que se dañó, no hay quien, pero dañó el seguro, el seguro tiene que ser el que paga. El evaluador demoledor, le dice, esa grieta tiene 0,30 milímetros de espesor, hay que moler el edificio, y de ahí no hay quien le saque, ¿no? Con los ensayos, verticalidad, lo que quieran ver, entonces, determinan que de pronto no sirve el edificio, y no hay posibilidad de restaurar, de agitar o reforzar, y lo que nos pasó, ¿no? En tantos edificios que se derocaron en el terremoto de Pedernales, ¿no? No tuvimos la oportunidad de estar haciendo investigación, porque, por cómo se dañaron los edificios, y de los que quedaron, también empezar a tener esa, ese, ese conocimiento, ¿no? De qué, qué sacaron a favor, no hubo recursos económicos de poder darnos en este, en esta forma, ¿no? Los que muy, hicieron la semaporización, pudieron observar mucho, eh, un daño, ¿no? Pero fue muy limitado, y también hubo un, un, un campo también en la ingeniería estructural, que fueron, fuimos asesores, ¿no? De los seguros, en donde pudimos ver muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí se pudo observar, y también aprender muchísimo del terremoto, ¿no? Habíamos visto las fotografías de que, de, de estos, de estos daños, pero nunca habíamos, eh, sentido, eh, en verdad, lo que es, eh, tener este tipo de, de daño, ¿no? Y entonces, tenemos aquí, ¿no? Eh, hablan sobre estas máximas en grietas, nos llevan su, su, su fisurómetro, llevo el fisurómetro, estoy midiendo, ¿no? Y entonces, dice, no cumple con la norma del comité ACI-224, por lo tanto, tiene unas grietas y que pueden, eh, interpretarse, ¿no? Que están, eh, eh, que son por efectos de ciertos, de ciertos elementos, ¿no? Pero el hormigón se está gritando, siempre estemos así, estamos, eh, con un problema en el control, ¿no? Que debemos controlar ese, 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 el elemento, ¿no? Para tener una durabilidad. Y entonces, eh, las aberturas máximas en grietas, ¿no? Y nadie habla de la, la estética, ¿no? Tenemos una fisura, sí hay una fisura ahí, sí, pasó, eh, pasó, pero habrá que conocer el origen de estas grietas, su clasificación en vivas o muertas, ¿no? Que ya no son, están pasivas o, o están activas. Y esto, eh, generalmente tenemos en edificios, ¿no? En estacionamientos, en centros comerciales, en viviendas, en fios públicos, en fios históricos, y entonces estamos viendo muchas fisuras, pero no nos damos cuenta de qué es el proceso de, 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 de gradación, ¿no? Y entonces, el elaborador escultural, ¿no? Cuando se quiere evaluar la estructura, el elaborador debe conocer análisis, diseño de estructuras, como decía, ingeniería de materiales, los procesos constructivos, geotecnia y costos. Y sobre todo, usar mucho la lógica, ¿no? Esto es un poco, a veces, ¿no? El sentido común es, es importantísimo para lograr llevar a tener estos, este, este tipo de, de intervenciones. Y damos nuestros informes, ¿no? Y el versus un dictamen, a veces es importantísimo tener este, este sistema, ¿no? Y hay que saber qué es un informe versus un dictamen, aquí que pongo, ¿no? En la justicia, y para la parte técnica. Entonces, el informe final es un informe técnico, ¿no? Desarrollo, de un desarrollo con explicaciones técnicas, de las circunstancias observadas en el reconocimiento o examen de la cuestión en un documento. No se consideran estos considerados como no técnicos, ¿no? Documento que carece de la calidad judicial. Y el dictamen técnico, ¿no? Es diferente, también es un informe, y es la exposición verbal o por escrito en un documento que emite el ingeniero sobre una cuestión en discusión. Además, aspectos técnicos incluyen aspectos relacionados al desarrollo del programa, tiempos implicados, implicaciones, documento que puede emplearse para fines judiciales. Entonces, tenemos estos peritos que son técnicos, ¿no? Y que emiten estos criterios, pero a veces se califican sin tener conocimiento, ¿no? Y es ahí cuando en los juicios empiezan a tener varios inconvenientes. Entonces, hay que saber mismo bien cómo hacer un informe, ¿no? Si es un informe para legalidad judicial, hay que entender a qué va a pasar y qué implicaciones tiene. Pero aquí tenemos otras cosas, ¿no? Las cualidades del informe, definición clara de los objetivos. Cuando se estudia algo, hay que enlazar los aspectos, emitir una función, justificarla y dar las conclusiones. Pero ahí vemos, ¿no? El que nos está contratando, el pobre ingeniero ahí ahorcado, ¿no? Dice, está, tiene un compromiso a realizar el trabajo y a no tener el éxito en el intento, no siempre se puede dar decir lo que el cliente quiere escuchar, no siempre posible será llegar a una conclusión definitiva y conclusiones deben ser debidamente fundamentales. El cliente creer conclusiones, no divagaciones. A veces nos ponemos a hacer informes extensos y divagamos mucho, redundamos, pero a veces al cliente no le gusta este tipo de información, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que para él sea un, un, alguna cosa que en un seguro, ¿no? No le van a pagar y quieren buscar y justificar ciertas cosas, ¿no? En las dos culturas. Entonces, para hacer un informe, un informe técnico donde describe el proceso a base de resultados de una investigación técnica o científica, tenemos que exponer antecedentes, ¿no? Una recopilación de información disponible, información que necesitamos recopilar sobre, recopilar sobre la durabilidad, características constructivas, recubrimientos de acero, distribución, diámetros, características materiales, porosidad concreta, recaracterística de la mezcla, agentes agresivos, ¿no? Características del medio ambiente, profundidad de carbonatación, contenido de cloruros, contenido de sulfatos, análisis de daño, estado figurativo, nivel de corrosión, armaduras, la velocidad de esta, textura, colores superficiales, hay una cantidad, discontinuidad, si podemos empezar a hablar sobre el tema, la reología del hormigón, una cantidad de cosas que podemos preentesar a revisar. Y entonces, estas comprobaciones cualitativas de cálculos originales, ¿no? Vamos a tener unos criterios de comprobación. No se deben extremadamente vencer construcciones sin haber lanzado, por ejemplo, una baja de distancia en concreto, no necesariamente puede haber determinado que se requiere de esfuerzo o no. Es, hay que revisar, ¿no? A veces tenemos unos ensayos que sacamos y encontramos una baja de distancia en un elemento. Y entonces, empezamos a pensar que, debido al costo, no debemos sacar más muestras, ¿no? Y estas muestras a veces pueden ser mal tomadas respecto al que él está generando, el sacar el núcleo. No, tiene una máquina que vibra mucho y puede estar frisurando el hormigón y puede dañar la muestra, ¿no? Pero sacamos la muestra, la llevamos a ensayar y esa es la muestra que ponemos. Ponemos una baja de distancia y decimos, no, el edificio está mal. Pero al hacer un análisis completo de escritura, ¿no? Podemos considerar también que fue un elemento y hay que hacer varios ensayos, ¿no? Como velocidad de pulso, qué sé yo, una pistola de windsor, un pullout para todos los tipos de ensayos. Y los puntos de ejercer un juicio propio son los valores definitivos de las acciones a considerar, ¿no? Una posible reducción de sobrecargas, probabilidad de cargas según el tipo de método analizado, edad de cálculo, el F'c, la relación de verdad versus el deterioro, ¿no? Método de cálculo de esfuerzos de emplear, ¿no? Proficientes de seguridad de emplear, sonaje gráfica, niveles sísmicos, eónicos, la velocidad ambiental, nivel de dañuel. Hay una cantidad, ¿no? De información que se necesita sobre la estructura, sobre las características constructivas, qué pasó con las dimensiones, la geometría, la armadura, los tamaños, la disposición, el sistema constructivo. A veces hacemos todos estos ensayos, ¿no? De repachómetro, de buscar el sistema de refuerzo. Y no entendemos bien cómo está armado, ¿no? Porque no conocemos los códigos anteriores. Estos códigos que cómo se iban ejecutando en el proceso, el diseño y la tecnología del concreto, ha ido cambiando durante el tiempo. Entonces, estas características culturales, tienen que ser las valoraciones de las acciones, la tipología estructural, estudiar posibles valoraciones respecto al proyecto original. A veces se eliminan elementos estructurales por ampliar ciertos elementos, se han hecho refuerzo, pero hay que ver qué elementos se han eliminado. Restaciones mecánicas. La resistencia concreta, la compresión, límite elástico de acero, modo de elasticidad, modo de acero y concreto, y el análisis de daños, fisuras, segregaciones, flechas, pandeos, formaciones, corrosiones, plazamiento de textura, color superficial, y una cantidad de acciones físicas, químicas y mecánicas. Disculpen, estoy un poco con gripe y me estaba tomando un caramelo también para refrescar la garganta. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer, no? Ya con esta información, el final del estudio de la origen de la causa de daños, no? Es un establecimiento claro de estos origen de daños, de las causas, la trascendencia y la posible evolución, así como establecer estas actuaciones posteriores necesarias. Si es necesario, reparar, rehabilitar, reforzar o demoler. Demoler todo, reparar, rehabilitar todo, reforzar. Entonces, tenemos que generar un informe final de evaluación de la capacidad de estén frente a los estados de límites últimos y los estados de servicio. Y determinar, ¿no? Con esta información que hemos tenido en la información disponible con resultados que hemos generado a través del campo, del laboratorio, es pensar que hay que poner una necesidad de rehabilitación, de fracción y refuerzo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver por qué reforzamos, ¿no? A veces no evaluamos las condiciones de durabilidad. Determinar si las nuevas condiciones pueden requerir actuaciones adicionales. Ejemplo, si se tiene una baja de resistencia de hormigón, podría existir una tendencia de pérdida de capacidad de resistencia con los correspondientes niveles de agrietamiento. Sin embargo, puede ser que al revisar estructuralmente se muestre lo contrario. A veces puede ser que la toda la redundancia de columnas frente a un elemento no puede ser un inconveniente, ¿no? De toda la estructura. Sin embargo, el origen de baja de resistencia pudo haber sido deficiencias en la mezcla, volúmenos no necesarios de cemento, relaciones de aguacimiento inadecuadas, adeptivos defectuosos, deficiencia en el proceso de construcción, curado, eficiente en incitente, problemas de colocación, vibrado en la colocación de concreto fresco, lo que podría obligar a que se tomen medidas relacionadas con la protección de la superficie para que se eviten problemas de corrosión en el acero de refuerzo. Imagínense, aquí tenemos tantos ingenieros que en el mundo, ¿no? Hay ingenieros que se dedican solo a la durabilidad, a revisar el tema de la unión, cómo está y en qué proceso se encuentra. Y entonces, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, este diagrama que he puesto aquí, el diagrama de Chicago, en donde vemos el diagrama de causa-efecto, pensar cuáles son las causas y qué efecto nos está dando, ¿no? Que debemos llevar a tener unas conclusiones claras, concisas, evitando redundar excesivamente. Se debe en realidad estar pensando en el distemunitario del informe, también a veces hacemos informes muy técnicos que no lo entienden a veces otros usuarios, ¿no? Y se debe establecer el origen de la causa de los daños, su trascendencia, evolución previsible, influencia en la seguridad, funcionalidad y durabilidad, comentarios sobre la necesidad o no de refuerzos o tratamientos, solo comentarios, pues adicionalmente se deberá recomendar el desarrollo de un proyecto de reparación, rehabilitación o reforzamiento. Entonces, estamos hablando de la primera etapa, esta es la primera etapa, no, todavía no estamos haciendo un reforzamiento cultural. Y entonces, eh, tenemos que ya a otro nivel, no, buscar, eh, lo que son los daños relacionados con los parámetros de la demanda, ¿eh? Este documento de la CEO de 1995, el Comité de Visión 2000, nos puso estos grados de desempeño, y ahora todo el mundo está tratando de evaluar, eh, la, las estructuras de inclusión de estos, de, 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 de este, de este diagrama. Entonces, generalmente son, las recomendaciones son de alcance muy variado, el nivel de riesgo, para la utilización de la construcción, en caso de necesario de refuerzos, y razonable cierre de la construcción durante cierto plazo, establecer este plazo. Sistemas de refuerzo posibles, con ventajas y desventajas, recomendación de comunicación de contenido de terceros, personas, peritos, organismos públicos o privados. Desarrollo de nuevos estudios para la evaluación de la estructura y el material, para la etapa de evaluación, y, o, para la etapa posterior a la reparación de habitación y personal. Miren, que todo esto que está, que estoy hablando, está contenido en este ACI, pero no estamos llegando. Pero, a veces, cuando estamos aquí, pongo esta fotografía, ¿no? De, si ustedes, los que son ya un poquito de unidad, vamos, viendo ahí, no son, el gordo y el flaco, que nos están diciendo que tengamos cuidado y silencio, ¿no? A veces hay que ser cautos en las cosas, ¿no? La confidencialidad. El informe no debe ser transmitido a terceros sin autorización del peticionario. En caso que se haya autorización, esta será siempre por escrito. La confidencialidad no rige en el caso de que la información sea requerida por las autoridades judiciales. Informe final sobre la reproducción parcial y resumen es generalmente información incompleta, resumen desarrollado por terceras personas para inducir errores al lector que distorsionen la información, sobre todo si se involucran personas que no tienen, pero creen tener, la preparación para, adecuada para el entendimiento del documento. Es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos, pasa un documento a ciertas personas que dan información, ¿no? Y cogen ciertos párrafos y lo hacen como una noticia explosiva, ¿no? Y que a veces puede afectar al profesional. Entonces, nos debemos de creer, ¿no? De toda esta cosa de las oposiciones reales, de errores, de erróneas durante el desarrollo de un documento de una oposición, es que todas las partes son una sola, son intereses idénticos, nunca nadie tiene intereses idénticos, ¿no? Y de hecho, cuando se hace una evaluación por, para el, como ajustador de seguros, ¿no? Cuando tenemos un problema, ¿no? El ajustador es una persona imparcial entre dos, ¿no? Entonces, hay una, entre el que le tiene asegurado y el que tiene el bien en daño, ¿no? Entonces, nadie tiene esos intereses, ¿no? Suponer que sale mucho el tema, a veces tenemos problemas, ¿no? De que no conocemos muchas cosas y no sabemos reconocer que no sabemos sobre eso. Ignorar lo que es el cliente necesita saber para clarificar en un documento de entrega. Ignorar la actitud del cliente sobre el asunto informado y generalmente, ¿no? Tenemos un, el lenguaje, ¿no? Ese evitarse tecnicismo superfluo, si la claridad exige reiteraciones, hay que reiterar a el síndrome y no incluir en expresiones de falta de respeto o irónicas al, al compañero, ¿no? Al colega, a veces que tenemos informes que se emiten, ¿no? Y generalmente somos ahí, ¿no? Nos tenemos una tarima, podemos hablar todo lo que sea. Por eso esto es, hay que ser muy cautos en este, en este foro, porque estamos, están contratando para hacer ciertos, ciertos documentos que son exclusivos del dueño que nos contratan el informe, ¿no? Y entonces se decirá si se necesita reparar, rehabilitar o reforzar, entonces vamos a ver lo que son estos, estos, estos conceptos como reparar la acción de devolver parcial o total a una estructura o elemento dañado, su aspecto visual original, en lo posible mejorar su durabilidad, un dañito pequeño por ahí. Rehabilitar acción de devolver parcial o totalmente a una estructura y elemento o daño de la capacidad restente exigida en el proyecto original y en lo posible mejorar su durabilidad, ¿no? Ya tenemos, estamos entrando en un proceso mucho más agresivo de intervención y reforzar la acción de modificar a una estructura o elemento de ella que no necesariamente tiene que estar dañado con el propósito de aumentar su capacidad restente o estabilidad con respecto al proyecto original y es lo que nos va a pasar con esta ley de la LOTUS, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces estamos ahí, ¿no? A unas acciones mecánicas, físicas, químicas, biológicas, que a veces descuidamos del daño de la patología en función de la reparación, el diseño, la calidad concreta, la mano de obra y tantos factores que generan en la construcción, ¿no? ¿Qué necesita el inicio de una buena evaluación? Solicitar una actual información de calidad, la fecha de construcción, es importantísimo saber por qué es el código, qué código había, si no había código, fecha de detección de él o de los problemas, información en papel y electrónica, proyectos cultural, memorias de cálculo, proyecto arquitectónico, informe de mecánica, sueldas, posible información de control de calidad, fotografías que describan el proceso constructivo, libro de obra, documentos de control de calidad, bueno, estudiar para una evaluación ya importante, pero es mejor que sobre a que falte, ahí vemos un ingeniero, ¿no? Puede ser yo que estoy sentado aquí en mi escritorio, lleno de papeles por todo lado, libros y cosas, ¿no? Aunque lo mejor es que haya lo necesario, nada más, ¿no? Esa es una importante cosa, no hay que tener muchas cosas, sino saber lo necesario para evaluar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos documentos, no? Son documentos que a veces necesitamos en la investigación, ¿no? Como documentos que nos van quedando en los pueblos, ¿no? Aquí tenemos en las redes intermedias, medias, ¿no? Sobre el terremoto de Ibarra, en 1868, en el retorno de sus habitantes de 1872, donde dice, ni el sismo doblegó su espíritu del progreso del licenciado Francisco Villasí, y así, que paz descanse, ¿no? Un excelente libro en donde se describe todo lo que pasó con la provincia de Ibarra, ¿no? Y cómo es la fiesta del retorno, ¿por qué es eso, no? Olga Molina, en su libro, Imágenes y Vivencias del Terremoto de Ambato, de 1949, también habla sobre mucho del proceso del terremoto que hubo. Aquí tenemos los que son Ibarra, saben dónde se encuentra este libro, este, digo, este cuadro, ¿no? Es el cuadro de Troya, que se encuentra en el municipio de Ibarra, en donde nos muestra lo que pasó con el terremoto, ¿no? Las identificaciones de adobe, cuarteaduras, cielos brazos, enchacreados, gente que está como resucitando, gente recuperando, igual que lo que tenemos ahora, ¿no? Solo con este ejemplo que tuvimos con este evento de la reunión, una cosa que es un evento importante que nosotros debemos tener en cuenta. Pero a veces pensamos que no hay documentos, ¿no? Sobre códigos de construcciones, y yo les presento aquí un código de construcción que conseguí hace pandemia, ¿no? Debido al terremoto del 5 de agosto de 1939, Galoplaza, ¿no? Genera un código de construcciones en donde es un código bastante grande, ¿no? Que tendrá unas 100 páginas, donde tiene todos los elementos de hormigón, ya cargas vivas, acero, madera, caña guarúa, bueno, hay una cantidad de cosas, ¿no? Y que nos daban sobre el tema de una normativa, ¿no? Y este, ¿de dónde se encontró? Es de, al tratar de buscar, ¿no? Sobre cierto documental que se llama Tierra Adentro, una película de sobre el terremoto, ¿no? De Ambato, y al buscar en la memoria del proyecto gran regulador de Ambato, aquí se ve en el tercer punto, ¿no? A Garcés Pachano, a Moreno Lor y Durán Ballén, insisto, Durán Ballén, que fue nuestro presidente, también el arquitecto, ¿no? Y entonces nos habla de el plano, este es el plano que se estaba restaurando, de unas amigas restauradoras que estaban haciendo, ya se entregó ese proyecto, el plano original, ¿no? Y entonces se encontró en este libro, el plano número cinco del centro, pero buscando un poco más abajo, encontré el código de construcciones publicado en el registro civil número 738, del registro oficial de febrero 13 de 1951. Tenemos un código estructural, y que también fue un código que los tuvo el, para ese tiempo, los militares, ¿no? Códigos que se crearon, nosotros siempre hemos sido reactivos, ¿no? Frente a un terremoto código, terremoto código, terremoto código, ¿no? 76, del ingeniero, arquitecto ingeniero Azor Neumann y del ingeniero Carlos Naranjo, la guía popular de construcción sismo resistente, hubo en el primer código de ya sobre, basado en el UVC, ¿no? Y también tenemos, habíamos tenido una guía práctica de mampostería reforzada, en donde nos hablaba de qué hay que tener en los refuerzos de mampostería y se vean elementos de refuerzo vertical y también horizontal. Entonces, no es que no hemos tenido una información buena en el Ecuador, hemos tenido la información, sino que no la hemos sabido aplicar, ¿no? También se, frente al terremoto de marzo del 87, se hicieron publicaciones, ¿no? El típico ejemplo de nuestro profesor, el ingeniero Patricio Plasencia, y de algunos de los ingenieros de la Politécnica, entre los cuales están, el primo Gustavo Graona, Cifredo Díaz, hicieron este reforzamiento de la Compañía de Jesús, ¿no? Este es el típico que se hacían en estas memorias, ¿no? De jornadas culturales de ingeniería, de ingeniería cultural que se perdieron, ¿no? Se perdió una sede y ya no se volvió a hacer más, ¿no? Y era siempre el avance que tenía la Politécnica Nacional a través de buscar, ¿no? Empezar a hacer esas jornadas y ir buscando sedes y cambiándose a las universidades. Quedaban el conocimiento de todos los, de todas las, de todos los ingenieros que estaban investigando cosas, ¿no? También hay bastante información sobre el reforzamiento estructural del Fonsal, de Quito, se hicieron algunos seminarios talleres, ¿no? También se hicieron publicaciones por Joe Hasad Internacional, de la Politécnica Nacional, del proyecto de Quito, ¿no? El manejo de riesgo, invierte en el futuro el reforzamiento de, de, de estas, de, de estas edificaciones, en una de las cuales ustedes deben recordar a Janeth Fernández, una ingeniera estructural que hacía este impulso, ¿no? De, de, de generar mucha información y, y manejaba todo este tema, ¿no? Para, de, en el área de ingeniería civil estructural de la Politécnica Nacional. También se hicieron estas publicaciones, ¿no? Por la Escuela Politécnica Nacional, luego de terremotos, se estudió muchísimo del terremoto del 4 de agosto de 78 de Bahía de Caracas, ¿no? Donde se generó código, el primer código que teníamos ya con el, de, de éxito de generales de diseño y de peligro sísmico, no aspectos de diseño, en donde se tuvo, eh, una infinidad de evaluación de edificios que tuvieron mucho tema sobre, eh, el, eh, esta evaluación de, de, de daños, ¿no? Que se tenía, se aprendió mucho el volcánito de un edificio, eh, de edificios con, eh, una flexibilidad importante, bueno, unas configuraciones culturales, se sacó muchas conclusiones que están ahí, no hay un documento bastante interesante. Para, la norma dos, dos mil quince, se estudió en el dos mil nueve, ocho, nueve, diez, once, se hizo la normativa, se sacó frente a un terremoto, eh, un temblor en Quito, bastante fuerte, eh, se asustan las autoridades del momento donde está la norma, revisan, eh, se enteran que se está haciendo una, eh, una reformulación de la normativa, nos enteramos que estábamos haciendo una reformulación de la normativa, se trataron de hacer arreglos y salió la norma llamada NEC dos mil quince, lo que fue oficializado el diez de enero dos mil en dos mil quince. O sea, que salieron todos estos, estos libros, ¿no? Que están ahí, y uno de los que era importante es este, sobre el riesgo sísmico de evaluación y rehabilitación de estructuras, ¿no? En donde nos da ciertas cosas que van a ser utilizadas para que, para las, las, las aseguradoras, pero que no es de obligatorio cumplimiento, solo nos dicen etapas de evaluación que deben tener y los niveles de evaluación, ¿no? Pero en el, en este libro, en este, en este documento de, de la normativa, ¿no? Código, eh, habla sobre la verificación del desempeño sísmico de estructuras nuevas existentes mediante la análisis no lineal de estructuras esenciales y de ocupación especial. Rehabilitación sísmica de edificios contemporáneos y patrimoniales, es una, es una línea que pusieron ahí, ¿no? Que se refiere a un código chileno, bueno, eh, bueno, los que revisaron este código, ¿no? De, del, en el dos mil, eh, catorce, ¿no? Evaluación del riesgo sísmico de edificios, de evaluación del riesgo sísmico a nivel nacional, de canal urbano, inspección y evaluación rápida de estructuras, ¿no? Y, y todo esto, ¿no? Eh, está en, 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 en esta ley, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, esta es la parte de patrimoniales, nos habla sobre la rehabilitación estructural, modificación local de componentes, remoción, reducción de regularidades, eh, estas son las estrategias que nos decían, ¿no? ¿No? Rigidización global, reforzamiento, reducción de masa, y también es una incorporación del disipado de energía. ¿Por qué hablo, eh, en relación de esto, de las, de las, de las, eh, de las, eh, patrimoniales? Porque también tenemos muchos edificios de hormigón que son patrimonio y que hay que rehabilitarlos, ¿no? No hay, eh, ejemplo, en la gobernación de Guayas, ¿no? Edificio de mil novecientos veinte en hormigón armado, una tecnología importante. Eh, aquí tenemos sobre el, 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 los procesos, ¿no? Que había que hacer la evaluación, eh, lo que había dado, un, un, hace un rato, el diagnóstico, el pronóstico, la propuesta de intervención, la intervención estructural, la primera fase que está, no se vea un poco abajo sobre la reparación de daño, la conciliación, y la segunda fase, introducción de elementos para mejorar la resistencia estructural. Y entramos ahora sí a este código ACI quinientos sesenta y dos de dos mil veintiuno. ¿Por qué? Porque son requisitos de un código para evaluación, reparación de estructuras de concreto existentes. Fue desarrollado para proporcionar a los profesionales de diseño involucrados en la evaluación de estructuras de concreto, un código para la evaluación de daños y deterioro, así como también para el diseño de una reparación adecuada y las estrategias de rehabilitación. Este código proporciona los requisitos mínimos para la evaluación y reparación y rehabilitación de edificios y bien los sistemas estructurales de hormigón estructural. Pese que nuestra normativa está basada en el AC 47. ACI también ha sacado su propio documento que también hace referencia al AC 47, ¿no? Pero esto lo que hace es tener, bueno, este fue el AC 562 del dos mil diecinueve, en donde nos habla sobre la norma guía de evaluación y preparación, donde tenemos estos capítulos, ¿no? Del uno al cuatro, que son requisitos, notaciones, definiciones, normas referidas y las bases para el diseño. El capítulo cinco nos habla sobre cargas, combinación de cargas, factores de reducción, evaluación y análisis. No son los mismos coeficientes, no hay que evaluar el edificio, ya van a ver bien cómo. El diseño de las reparaciones, ver la durabilidad, la construcción, que es un capítulo importante, o sea, construir esta reparación, esta rehabilitación, que tenga una buena durabilidad y el aseguramiento de la reparación, ¿no? Entonces, también ACI creó un documento que se llama LMR3 del 2006, que es la guía y el código para la evaluación y reparación y rehabilitación de estructuras, ¿no? Es una, era un documento que era una compañía, digamos, un anexo al ACI 562 del dos mil diecinueve, ese se actualizó en dos mil diecinueve y ahora tenemos un nuevo documento, luego de que han revisado durante dos años un nuevo documento ACI que tiene para el dos mil diecinueve. Y entonces, ¿por qué es una norma de reparación? Existe la necesidad para la industria de reparación y la protección del concreto. La necesidad de evaluación, reparación y rehabilitación de reforzamientos estructurales del concreto ha continuado desarrollándose en el siglo pasado a través de la colaboración de profesionales, de diseño, contratistas, proveedores, fabricantes, investigaciones, educadores, etcétera. Esto en el costo anal para los Estados Unidos, no para el visión dos mil, habla que para los propietarios de reparación, protección y fortalecimiento de estructuras entes de concreto, se estima va para el dos mil diecinueve entre dieciocho y veintiún mil millones solo en los Estados Unidos, mil millones de dólares. No, estamos hablando del tema de reparación, o sea, hay un nicho de mercado que está incluido en este sistema. En pocas palabras, el concreto puede requerir reparación, rehabilitación, mantenimiento por reforzamiento durante su vida útil. Es por esto que un grupo interindustrial desarrolló el visión dos mil veinte, que es un enfoque para la industria de reparación, protección, reforzamiento del concreto, así como para establecer un conjunto de objetivos que mejorarán la eficiencia, la seguridad y la calidad de actividades de reparación y protección del concreto. O sea, nosotros siempre que hacemos una evaluación estructural y un reforzamiento, no hay quien nos esté fiscalizando ese reforzamiento. Si lo hacemos para el Estado, posiblemente, pero la persona que está evaluando de pronto es un arquitecto y no sabe lo que hay que reparar, ¿no? O quien hace a veces, ¿no? De empresas que tienen ingenieros mecánicos y que son a veces de grandes fiscalizadores, pero estamos hablando de hormigón. Y es una cosa importante, hay que saber que los ingenieros civiles debemos que estar en este departamento. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿no? Habla aquí, bueno, antes, no existían normas que definan los estándares de diseño y construcción para la reparación de los pintores de concreto. Se hacía el reforzamiento como uno que generaba su mejor, digamos, inventiva, ¿no? Y no había que cómo hacer un buen diseño. A veces los diseños podrían no ser adecuados, no podrían ejecutarse, ¿no? Los métodos de evaluación y rehabilitación y reparación varían ampliamente dependiendo del diseñador estructural. Pero hay que evaluar el desempeño de estas reparaciones. Y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, hay una investigación, dice que el 50% de las reparaciones no se desempeña satisfactoriamente. Dicen que son más o menos, ¿no? Que hay errores en el diseño, errores en la construcción y errores en la selección de los materiales. La reparación no está bien. Entonces, hay un 50% que es buena y una regular pobre y hay mucha falta, ¿no? Pero en Europa había el que se generó en el 2002 y el 2006, que leí esa parte del documento de Europa, que fue un programa que fuera una temática porque varios países de Europa se unieron para hacer una, ver cómo mejoraban, ¿no? Sus preparaciones, porque para ellos también es un problema grave en la reparación. En cinco años deben ser 80, el 80% eran satisfactorias. En diez años, solo 30 eran satisfactorias. Y para ya veinticinco años, el 10% de esas reparaciones habían sido buenas, ¿no? Entonces, se gasta también mucho dinero. Y entonces buscamos cómo saber la anatomía de la reparación, ¿no? Entender la anatomía, ¿no? Tenemos el hormigón. Pensamos que, bueno, los usuarios de las casas, ¿no? Nosotros llegamos a una edificación y piensan que no hay que darle ningún mantenimiento, ¿no? Que no hay que revestirle, no hay que ver lo que le está pasando, si hay agua infiltrada y cosas. Entonces, podemos entender que tenemos una superficie deteriorada y esta superficie hay que prepararla para repararla y hay que reparar de acuerdo a alguna elemento, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas características sobre la denominación, concreto contaminado con cloros, carbonatación, descargamiento, varia coloría, fisuras, ¿no? Y hay lo que hay que hacer en una reparación, hay que saber hacer unos puertes rectos, quitando atrás del refuerzo, remoción del concreto contaminado que tenga la carbonatación, para eso es importante el ensayo de carbonatación, ¿no? que pinte ese color lila, remoción del concreto detrás de la varilla, adicionamiento, acondicionamiento de la superficie del concreto, haciendo una superficie rugosa, generando una buena, para una buena adherencia, la limpieza de varillas puede ser un sandblasting o un hidrolavado, una hidratación al hormigón, hay que proteger estas varillas, dándoles un revestimiento de que se dio con polímeros, hay una cantidad importante de temas para facilizar la corrupción del hormigón, digamos, como métodos, si no fue la palabra vital, que se utiliza generalmente en tuberías de petróleo, ya me va a acordar, pero bueno, el, que son ánodos de protección, no sé si alguien me puede, ánodos de sacrificio, ¿cómo se llama este proceso? Bueno, entonces, tenemos que generar este material de reparación, entonces deberían, generando una buena adherencia de los hormigónes de diferentes edades, y verificar que esa reparación y el mortero sea el adecuado, ¿no?, para que se puedan pegar, a veces no, tienen una buena compatibilidad y lo que hace es desprenderse. Entonces, tenemos aquí las reparaciones, ¿no?, reparaciones de concreto realizadas, y en el tiempo el sustrato ha quedado dañado, se ha deteriorado y la reparación se ha denominado, ha generado fisuras, y otra vez sale, y posiblemente se genera un daño superior. Y entonces, el objetivo común de la industria de reparación del concreto, en nuestro documento de visión 2020, que fue hecho en el 2004, era crear una norma para reparar y rehabilitar, establecer estos procedimientos, elevar el nivel de desempeño de las reparaciones, establecer responsabilidades entre los involucrados, ¿no? Falta de requerimientos específicos lleva a variaciones democráticas y métodos de reparación, diferentes niveles de calidad en los materiales, ausencia de una orientación clara para los fiscalizadores, y por eso es que se crea el ACI 562 en el año 2006, ¿no?, y que son, han venido generando estas diferentes versiones que van a empezar. Entonces, ¿qué somos nosotros, no?, nos volvemos un doctor, le damos el doctor que está ahí, ¿no?, ese doctor de ese edificio está un poco oscultando, hay mucha gente observando, viendo qué le pasa, y primero tenemos que saber que nuestra cultura es un paciente, ¿no?, que puede ser nuestra cultura de concreto, el acero, la pustería, o todos los materiales que podamos tener, ¿no?, y tenemos que encontrar una patología constructiva. La patología proviene etimológicamente de las palabras griegas de patos, que significa enfermedad, y luego los estudios. Por lo tanto, es la ciencia que estudia los procedimientos constructivos que aparecen en el edificio después de secuencución, ¿no?, después que está ejecutado el edificio, tiene problemas. Y entonces hay que hacer la investigación, el diagnóstico, el alcance, el diseño y construcción, y el mantenimiento. Y entonces, para este documento, establece estos requerimientos mínimos para la relación y reparación de las estructuras, el querer elevar la calidad de las reparaciones para extender la vida útil de las estructuras y mejorar la seguridad de vida de los usuarios. Perdón, un momentito. Perdón, me va a dar la voz. Tengo muchísima información. Entonces, ¿qué es este, no? Fomentar la creatividad y la flexibilidad. El arte es la creatividad y la ciencia al análisis, una reparación exitosa. Enfatizar un diseño basado en el desempeño, más que en requerimientos perspectivos. Variedad de alternativas de evaluación y reparación, no incluye los elementos de diseño. Promueve la evaluación, más evaluación, mejores reparaciones. Promover la innovación, usar materiales no tradicionales o nuevos, como el FRP. Establecer responsabilidades. ¿Quién es el ingeniero escultural? El que hace la evaluación y el diseño de la reparación. Y el constructor, el que ejecuta los requerimientos identificados por el ingeniero escultural. Estamos hablando ya que hay estas responsabilidades de acuerdo al código. Y entonces, el código 2021 tiene como todo código, ¿no? Una norma y un comentario. Las normas son requerimientos que deben cumplirse, referencias, solo se incluyen a otras normas o estándares. Y el comentario, el por qué y el cómo de la norma. La guía para cumplir las normas no tiene carácter obligatorio, son referencias normas y guías a seguir nada más, ¿no? De quién quiere. Y entonces, miren estos documentos que tenemos, ¿no? Esta es una parte de la presentación de a él, de la, de, 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 de los cursos que hace ACI, ¿no? Entonces, de ahí dan las presentaciones. Y ahí saqué algunas fotografías como este del ACI 318 del 2000, el 63, no sé, alguno de los tres pueden tener, con respecto al ACI 318 del 2009, que es un volumen bien grande, ¿no? El 318 al 2014 y miren que ya tiene el ACI 522 2016. Pero empezaron a, se empieza a utilizar muchos más códigos, ¿no? No solo es de estos dos, sino estamos hablando del ACI 318-19, que es el, que también habla sobre la evaluación y reparación de edificios, el ACI 562, la guía del código, el ML 316, la guía de calidad de la construcción, que es del ACI, una guía para evaluación de estructuras de concreto antes de la rehabilitación, el 364, 1R19, ¿no? Tenemos el 437R en evaluación de, de la resistencia de edificios de concreto, tenemos el AC41-17, normas ACTM para sacar núcleos, el ACI para el, 2, 24R del 2001, para el control de fisionamiento de estructuras, el ACI 440 para el diseño de, de construcción de, de sistemas de, de fibras de refuerzo de, de cargón y reforzamiento de estructuras estériles. Entonces, tenemos la, 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 alguna documentación, ¿no? Como, eh, libros de, 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 Mac, ¿no? Que son del Instituto Eduardo Torroja, que nos habla sobre la patología terapéutica, proyectos de cálculo, algunos, eh, documentos que se han ido sacando a nivel internacional, ¿no? De, sobre esto. También, eh, con, eh, libros que se tiene, eh, del Instituto del Concreto de Colombia, tenemos libros sobre la tecnología de durabilidad de construcción de, por estructuras de BIMSIC en, en México, ¿no? También tenemos al DS de, de Peter Hermos, de reparación de concreto, eh, hay, bueno, una cantidad de documentos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en los próximos años? No estamos pensando que, eh, se va, el, 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 hay una publicación del ACI 880, y que intentan unificar las normas ACI 318 con las 562, ¿no? E interacción con otros códigos, ¿no? Entonces, próximamente, dice el ACI más S, va a ser, eh, un nuevo, no existente, las normas ACPN, que van a generar, este, una de, una, un futuro ideal, unificar todo esto, ¿no? Que tenemos a la izquierda, y buscar un nuevo ACI 880, que sea la unión de todos estos documentos para, eh, mantener, eh, la, pensar en la sustenabilidad de, de, estándar, eh, pensar también en, en estos procesos que tenemos, eh, de, 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 de la afectación del cemento y las empresas cementeras al medio ambiente, bueno, hay una cantidad de cosas que van a, a verse en el futuro. Y entonces vemos, bueno, hay estos problemas, ¿no? Nos dice este código, hay que hacer un recrecimiento de secciones, de, FDP, platinas metálicas, postensados, de crecimientos, platinas metálicas, pero estas normas requieren que establecemos o aprendemos, aprendamos nuevas habilidades técnicas, ¿no? Esta evaluación de las condiciones existentes de estas estructuras, entender las causas del deterioro en concreto, deficiencias estructurales, el uso de interpretación de las pruebas no destructivas, estos seis no destructivos, análisis estructurales no convencionales, análisis no lineales, cálculo de la capacidad de elementos estructurales deteriorados, consideraciones a la secuencia de reparación, apuntamiento y medicina de reparación, diferentes estrategias y materiales de reparación, acompañamiento durante las reparaciones, inspección del proceso de reparación, supervisión, diferentes ensayos y el planeamiento del mantenimiento. Y entonces estas estructuras de concreto existentes, ¿no? Van a tener una aplicabilidad en la superestructura, los asobeterrenos, cimentaciones de concreto prefabricado, en elementos no estructurales, si se crean condiciones seguras en caso que fallen, y otro tipo de estructuras cuando sea aplicable, tanques y cientos, ¿no? Entonces, el ACI-532 es para estructuras en uso, ¿no? Que a veces en el 2019 hablaba sobre la estructura con certificado de permiso de ocupación, digamos, estructuras que tenía, que eran hechas con cobre. Pero ahora ya hay una mayor facilidad para evaluar las estructuras, ¿no? El ACI-318 tenemos el capítulo 27 de 2019, que es la parte 10 en estructuras en construcción para evaluar estructuras de sistemas. También hay códigos que hablan sobre las condiciones de carga que existen como el ACI-33 de cargas de construcción, que a veces no las consideramos, ¿no? Entonces, esta es el cómo hacer, ¿no? Con el ACI-519, la guía. Ahora ya tenemos el código, pero ahora tenemos la guía, ¿no? Y esta guía nos ayuda a la evaluación preliminar, los requisitos generales, notaciones, la base de diseño, la evaluación estructural de las cargas, como ya he dicho, el diseño y la construcción. Y entonces, el requisito, ¿no? Es el inicio del proyecto, establecer el código de base para el diseño, ¿no? ¿Cuál código fue? Código legalmente adoptado bajo las cuales las evaluaciones y reparaciones sean diseñadas y construidas. Código para estructuras existentes, código para reconstrucción actual y código de construcción original. O sea, por eso es importante tener todos estos códigos que hemos tenido durante el tiempo. A veces tenemos los libritos que vamos desechando en el tiempo, pero esos códigos nos pueden servir como una base para seguir en el futuro evaluando nuestras estructuras, porque la tecnología del hormigón va cambiando y el diseño del refuerzo ha cambiado completamente desde las primeras, ¿no? Entonces, nos habla sobre las definiciones y habíamos visto, ¿no? Sobre esto, pero vamos a hablar sobre reparaciones estructurales, restaurar un daño de terror y incrementar la capacidad de la estructura a un nivel deseado de desempeño. Nos hace referencia otra vez a los mismos códigos, ¿no? Y pero también nos vas a un código internacional que es el International System Building Code, que es también del 2018, que es un código para estructuras existentes, ¿no? Imagínense que nuestra norma ecuatoriana de la construcción solo hace referencia a la C-47, ¿no? Pero tenemos muchos más códigos que podemos ir viendo, tenemos códigos japoneses, hindúes, bueno, hay una cantidad de documentos que podríamos utilizar también, no solo referirnos a un cierto elemento, ¿no? Y entonces, dice que la apéndice aplica, en caso contrario, hace 562 decenas de código base, que fue primero en el capítulo 4, fue el COVID, dice, para una jurisdicción que ha adoptado internacionalmente. Nosotros podríamos adoptar ese código, no tenemos que escribir nada, y pero el código ya nos podrían dar escrito, entonces es una, es uno de los beneficios que tiene ese, el código, el IBC, ¿no? Hay que determinar si existen las condiciones estructurales inseguras, determinar si existen conexiones inseguras cuando existen razones que cuestionen la capacidad estructural de la estructura, inestabilidad, riesgo de colapso, estructuras con una capacidad última respecto a la capacidad nominal, ¿no? Con unos factores, ¿no? Mayor que sea el 1.5. Entonces, nos dan las bases de diseño, estas condiciones de, que se tienen que revisar con los códigos, ahí hasta C41, C7, cargas IRC, bueno, una cantidad de documentos que ya depende de las, de la, de lo que tiene que hacer el diseñador estructural. En el capítulo 5 nos dan las cargas y combinaciones, ¿no? A veces los factores de erosión para la preparación del ACI 318 son 0.9 de tracción, cortante y compresión 0.5, pero para el, para ya los factores de erosión para evaluación, ¿no? De estos, tenemos que utilizar el PI de 1 en la tracción 0.8, cortante y cierre de compresión, porque son información obtenida en el campo mediante ensayos, propiedades de los materiales de inestación y de ubicación del refuerzo. O sea, cambian estos coeficientes de reducción para evaluar este tipo de estructuras, ¿no? Porque tenemos que empezar a revisar, ¿no? Si el elemento estructural sin esforzamiento debe vestir una carga mínima, que es el 1.1 de la carga muerta más el 0.5, el 50% de la carga considerada viva y el 2, el 2% de cargas de nieve, ¿no? Algunas de estas son para carga vertical y algunas otras para así, ¿no? Eh, eh, tenemos aquí algunas, eh, dice, la estructura no falle durante las condiciones de servicio normales en el caso de reforzamiento sufra un daño, o sea, debemos que tener una resistencia mínima para poder apuntalar el edificio y poder reforzarlo, ¿no? Que la estructura, eh, otra también tenemos algunas de 0.9 o 1.2, 0.9 cuando están en tracción las columnas, no, y 1.2 en compresión, es una evaluación, que la estructura no falle durante el evento extraordinario, un juego, por ejemplo, usando propiedad de los materiales durante el evento extraordinario, eh, tiene un factor FI de 1, el factor L de carga viva es 1, si la carga viva está presente por un periodo largo, ¿no? Eh, y todas esas condiciones hay que evaluarlas con todos los códigos arterios. En la evaluación y análisis, eh, nos habla sobre la condición de existencia de obtener información para realizar los manuales estructurales, métodos visuales, ¿no? El que es el método, o el, el, el principal, ¿no? El órgano eléctrico, saber con nuestros, nuestros sentidos, ¿no? El observar, el ver, el tocar, el a veces oler, ¿no? Esas cosas que, y tenemos eso para entender qué va pasando, ¿no? Porque son tipos de, de daño que puede tener el hormigón. Y podemos hacer ensayos de métodos destructivos y no destructivos. Las, eh, buscar las dimensiones, la geometría, las modificaciones, alteraciones, el uso de la estructura, cuáles son las cargas actuales, las propiedades materiales obtenidas en los planos, las especificaciones originales, pruebas de muerto de campo, y los datos históricos que son tablas que tenemos, ¿no? Y entonces, en función de los métodos de ensayos no destructivos, podemos determinar parámetros físicos y mecánicos para la modelación y evaluación estructural en ensayos de la condición de evaluación. Aquí tenemos una tabla, en donde tenemos la condición evaluativa, colectiva o cuantitativa, miren, la inspección organoléptica, óptica, visual, para esa uniformidad en situ, ubicación de pisuras grietas, movimiento de grietas, discontinuidad de morteros, discontinuidad de métodos culturales, corrupción del acero, problemas de durabilidad. Todas estas las hacemos con un ensayo, y ese ensayo es que tiene que mantenerse de uniforme. Tenemos esclerometría, pull-out, penetración, compresión en situ, exclamación de núcleos, gratos planos, velocidad de pulso, hipareco, pachómetro, radiografías, termografía infrarroja, actividad de colusión, petrografía, pruebas de carga. Una cantidad de informes que se pueden ir haciendo y combinando con ellos para lograr hacer la información. Entonces tenemos aquí el equipo que debemos utilizar, radiografías, pachómetros, pruebas de carga, el resultado y el elemento aplicado, a cuáles vamos a aplicar, qué debemos, a cuáles vamos a estudiar, ¿no? Porque a veces terminamos de ciertos elementos, como también la esclerometría a través del matriz y es mil, el pull-out, ¿no? El taladro para encontrar el esfuerzo de atracción o módulo de elasticidad, es un buen ensayo, ensayo de compresión en situ, esto es para el flat jack o gato plano, que se aplica para encontrar el módulo elasticidad y compresión de elementos de mapostería, ¿no? El capítulo seis de oración y análisis habla sobre las propiedades obtenidas de estos planos y estos datos históricos y nos viene dando una tabla que ACI ha generado, ¿no? Para ciertos tiempos, ¿no? Adoptado del ACI, ACI 13, 40 y no y también, también sobre el, el, la propiedad de, de fluencia de las barras de refuerzo en varios periodos, ¿no? Tenemos mil novecientos doce, tenía un grado tres, hasta cincuenta y nueve, tenemos de cincuenta y nueve a sesenta y seis, ya había cuarenta, cincuenta, entonces, digamos, vamos dándonos cuenta si ya pudieron haber llegado al Ecuador este tipo de armaduras, ¿no? Y también, bien, si vemos arriba, ¿no? Tenemos el, 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 MPA, no sé, megapascales, para los códigos, lo de mil novecientos veinte a cuarentena se usaba catorce megapascales, pero de mil novecientos cincuenta hasta el presente, la resistencia de el eje prima sea el mínimo, en todos estos era de doscientos veces. Y el código que yo les mostré de cincuenta y dos habla de la resistencia mínima del hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, tenemos que hacer también estas extracciones del núcleo. Miren ahí, a veces la extracción del núcleo no es adecuada, a veces tiene muchas imperfecciones, la máquina no es nueva, no está afilada, no tiene buen diamante, no saca buenas muertas. Entonces, hay que hacer mediante la guía ACI 214. Se mide la resistencia de la compresión, también se saca una petrografía, necesitamos un ingeniero geólogo, también para sacar una lámina y ver cómo está el contenido de los agregados, ¿no? Para ver la calidad del concreto, ver si ha sido hidrado bien, bueno, hay cantidad de cosas que se pueden investigar, pruebas no distintivas no son suficientes, hay que tener una correlación con núcleos, esclerómetro, velocidad de onda, ¿no? El ensayo de velocidad de onda es importante porque nos da módulos de elasticidad que también podemos correlacionar con este tipo de ensayos. También tomar, hacer la evaluación del refuerzo, ¿no? Mediante pachómetros, detectar con varias muestras de refuerzo de la fluencia con el ACT-M A370, el tamaño y número de aplicación del refuerzo, pruebas no destructivas y destructivas, ¿no? A veces hay que hacer, como dice ATC 40, buscar el, el, cuando no se tiene planos, hay que, pese que de ahí se ha detectado la varilla, hay que abrir el sistema y medirle los diámetros, ¿no? De las varillas. Entonces, eh, otras pruebas destructivas, tenemos como PPR, pruebas de corrosión, padeco, impulso de onda, ensayos que no tenemos generalmente aquí en el Ecuador, ¿no? Y tener un pateco es importantísimo, ¿no? Porque nos ayudaría a ver la discontinuidad del hormigón, cómo está gritado, cómo está generado el sentido de esto. Y luego la evaluación y el análisis, ¿no? Ver el reforzamiento utilizando más teorías en la análisis estructural de la estructura existente del primer análisis que se hace, siguiendo los principios de ingeniería aceptados, principio de equilibrio de fuerzas y compatibilidad de formaciones, esto básico, considerando la degradación de territorios de los materiales, considerando las propiedades de los materiales y la geometría real, ¿no? Porque a veces está en planos una cosa y en otras cosas, podemos, como ven en la figura de ahí abajo, a perder todo el recubrimiento y el acero y a la sección no será la misma que estaba en planos. Elaboración del análisis, ¿no? Análisis estructural para el diseño y la degradación, considerando el proceso de reparación estructural, los efectos de la remoción temporal de cargas, efectos de apuntalamiento, ¿no? Hay que ver qué tipo de apuntalamiento se hace, si se hace un tipo puente, se hace un lateral, bueno, algunos tipos importantes que hay que mantener la apertura y transferir esa carga a ese sistema de reparación, de apuntalamiento, mediante cuando se hace la reparación. Entonces, tenemos la sección original, cuando está ya deteriorada, va bajado el movimiento nominal, cuando está remociendo la remoción del concreto, el movimiento nominal es cero, cuando está en el proceso de reparación, la coerción del concreto, el momento nominal también se mantiene cero, pero después de la reparación, genera un momento ya que va llegando, que podría ser a la sección original o un momento mucho más grande, ¿no? Ese es lo que hay que evaluar a veces, ¿no? No se ve ni se producen colapsos de la escritura, ¿no? De frente a una intervención. También tenemos el usando pruebas de carga, complementar el análisis cultural, usando así 43713 del código de requerimientos para mensajes de carga, miembros asistentes, ¿no? Tenemos cargas monotónicas de 24 horas de la carga cíclica, ¿no? Podemos utilizar algunos de estos ensayos para determinar deflexiones y cuánto soporta el este, ¿no? No se mide la extensión. Diseño de las reparaciones estructurales, diseño por la extensión última, ¿no? La extensión, la extensión requerida, con caras mayoradas, las estructuras reparadas deben ser diseñadas para evitar deformaciones que afecten la extensión y la extensión de la rigidez adecuada para evitar deflexiones verticales, laterales, vibraciones, fisuramientos, tipos de reparación estructurales, reparación de elementos resistentes, transmitir fuerzas en la interfase del elemento y el material de repasión, ¿no? Buscando el comportamiento compuesto, ¿no? A veces no nos damos cuenta que el puente de adherencia es el elemento que nos va a dar, ¿no? Esa conexión y va a dar la resistencia al hormigón. Diseñamos sistemas de refuerzo, pero no vemos el proceso constructivo. ¿Cuánto tiempo dura el puente de adherencia frente a lo que vamos a poner el hormigón, el graudo entre estos elementos, ¿no? Entonces siempre va a darnos unas posibilidades que no se generen bien el refuerzo. Incorporación de elementos estructurales nuevos, reparaciones de elementos existentes nuevos deben ser capaces de compartir y transmitir las cargas. Entonces aquí tenemos lo que generalmente hacemos, ¿no? de la columna, poniendo nuevos elementos, ¿no? Armando ciertos muros de corte, cambiando las cimentaciones, camisados, ¿no? Generando conexiones que sean continuas, a veces pernos preesforzados, como dice esto, ¿no? Esto es de México, ¿no? El cálculo de las reparaciones, de las reparaciones, ¿no? Cuando tenemos unas, vamos a recrecer un elemento estructural y queremos hacer una reparación, hay que buscar, ¿no? Estos conectores de cortante para poner la reparación y sobre eso poner el refuerzo, ¿no? Para ubicar y hacer esa transferencia. Hay que, supongo, ese pinto que se ve ahí, ¿no? Se vea que está escarificado, se ha puesto puentes de adherencia y sobre ese elemento tiene que ir otro refuerzo estructural para darle la continuidad a los elementos que están conectándolo en el hormigón. Entonces, hay que verificar que el sustrato puede resistir el esfuerzo debido a las caras y los cambios de volumen. A veces podemos tener un hormigón muy pobre, muy malo, fisurado, poroso, y poner un hormigón nuevo no nos va a dar ningún resultado. Por eso hay que hacer ensayos y en la reparación. Pese a que en la evaluación se puede hacer unos ensayos, pero también en reparación hay que hacer ensayo para revisar esto. Aquí tenemos la reparación, como es el interfase, que se puede hacer con tipos de reforzamiento. Aquí nos dice, miren, qué pasa con la carga, ¿no? Si tiene una carga aplicada. Ahí nos habla muchas cosas, este código de la serie. El diseño de las reparaciones, ¿no? Nos va a decir que el anclaje de concreto con ASIC-318, las secciones, el refuerzo con daño por corrupción, considera que el área efectiva de acero, calcular la longitud del desarrollo como varilla lisa, si la varilla perdió las conjugaciones. Bueno, hay una cantidad de cosas que se puede hacer como estos pre-spues, post-tensados, ¿no? Y post-tensados, más que todo. Bueno, aquí la durabilidad es una cosa importantísima en este capítulo, es más de la base de esto, ¿no? Porque la durabilidad de los materiales depende de la compatibilidad entre los materiales y la estructura, que sean capaces de vestir los ambientes donde sean instalados, ¿no? Si a veces ponemos un hormigón y tiene una relación al calcamiento y ponemos uno nuevo, no nos va a servir la reparación, ¿no? Entonces, debemos ver cómo reparar, y aquí hay un ejemplo de reparación, ¿no? De cómo se va interviniendo solo un proceso de una degradación de un parque de hormigón. Los recubrimientos del refuerzo estén de nuevo, cumplir con requerimientos de la norma ACI del 2013-18. Se pueden usar métodos alternativos para proteger el refuerzo, evaluar el efecto de recubrimiento de la longitud para resolver el refuerzo, reducción del recubrimiento, y requiere, si requiere mayor longitud de refuerzo. Entonces, hay cosas que pueden ir incrementando, cada vez abrir más el hormigón, o sea, como un médico, ¿no? Invasivo, si estamos entrando, ¿no? A hacer una operación de colon, digamos, o de estómago, y encuentra un cáncer, va abriendo más y más y más y más y cosa que termina con unas, unas, unos cierres, ¿no? Desde el, desde el, desde el diafragma hasta el pupo, abierto completamente, ¿no? Y cerrados, como, luego de, de la intervención, ¿no? Es, es lo que nos debería pasar y nos pasa en este tipo de estructuras, pero a veces solo reparamos una partecita, ¿no? Estamos reparando todo el daño, si pensamos que hay que reparar ciertas cosas, pero dejamos de lado que ese, ese hormigón dañado o ese recubrimiento de refuerzo, no va a dar la durabilidad y va a generar también su proceso de degradación al nuevo material. Las fisuras, consideran los efectos de las fisuras en la durabilidad, desempeño y la reparación. Fisuras permiten ingreso de agua u otros materiales contaminados al concreto. Las causas de financiamiento deben ser consideradas en el diseño de la reparación. Reparar fisuras, sellantes, aerostoméricos, medición de póclico. No todas las fisuras necesitan ser reparadas, ¿no? Hay unas que, que nos pueden dar algún inconveniente, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas, eh, problemas, ¿no? Pero es problema porque no diseñamos a veces el hormigón con ciertos requerimientos, ¿no? Ahorita, eh, cada vez que hacemos unos pavimentos, alguna cosa, o losas de, de, hay que poner fibras, ¿no? Para que no se, eh, tengan una, una mejor adherencia y, eh, y trabajen mejor, ¿no? Frente a las condiciones de tracción y compresión, las dilataciones, ¿no? Que produce. Entonces, ahí está, esos, eh, famosos fisurómetros que nos dan, eh, nos llegan y nos ponen a, a temblar, ¿no? Cuando llega la obra y viene el inspector, ya llega con esa, su, saca su tarjetita, saca y le saca, le, le saca fuera de, de, de juego, ¿no? Y ya sucede muchas, en muchos lugares. Y entonces, esos problemas empiezan a darnos problemas económicos, ¿no? Ese es un inconveniente muy grave. Al, al haber, no, tenido ciertas condiciones solo por, eh, eh, darnos, eh, el tiempo de revisar el proceso constructivo, a veces, ¿no? A veces el diseño puede estar muy bien, pero el proceso constructivo que no lo generan en ingeniería estructural que ha diseñado, no se da, no le dan, no le contratan, no le dan el tiempo para ir allá y pueden hacer cualquier cosa. Entonces, después le llaman que se está fisurando. Bueno, o sea, ¿quién tiene la culpa? Primero hay que ver, ¿no? Como, ¿qué, qué pasó en el proceso constructivo? Entonces, eh, tenemos aquí, eh, la, ya me acordé, es el, eh, eh, estos procesos católicos que son que se usan para el, la, la, la reparación, ¿no? De, de, del refuerzo, ¿no? Eh, la corrosión y otro tipo de, 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 de teorización, los materiales de reparación no deben contener componentes que puedan usar la sola corrosión y no deben ser reactivos. Eh, agregados deben cumplir con los requerimientos de ACI, reacción alcalicínice, y esto es lo que nos pasa, ¿no? La, la, lo que debemos buscar una, una protección católica, esto es lo que hablaba yo de los ánodos, ánodos de sacrificio, de buscar las escrituras metálicas, donde poner, yo no veo muchas escrituras metálicas que se generan aquí en el país, no es, no hay el diseño en donde tiene que haber estos ánodos de sacrificio para que no se corraan. Hace unos días estuve en Ambato y, eh, fui a un, una escalera que han hecho con acero corte, pero el acero no está bien, no está bien revestido y el acero corte se está saliendo por corrupción. O sea, es un daño que en el proceso constructivo está generando problemas y eso posiblemente, eh, ese, ese acero irá a degradarse mucho más rápido, ¿no? Entonces, eh, en la construcción, me dicen, miren, eh, que hay que también diseñar el apuntalamiento durante la reparación. Generalmente nosotros estamos entregando planos de reforzamiento estructural que no estamos dando del proceso constructivo. Y eso es importantísimo, ¿no? Saber cómo vamos a transferir la carga. Y de estas condiciones temporales, perdón, de estos elementos, verificar que la capacidad de los elementos es adecuada en todas las fases de reparación, requecimientos para la estabilidad, apuntalamiento temporal, esos deben ser definidos de, por el ingeniero estructural responsable, responsable del proyecto. Los planos de especificación deben mostrar los requerimientos para todas las fases de reparación, apuntalamiento y, eh, en, 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 reparación y luego la intervención, ¿no? O sea, tenemos varios procesos que hay que hacer, es como el lanzamiento de un puente, ¿no? En el puente se manda todo el proceso del lanzamiento del puente y está, eh, de, marcado completamente. Y así tiene que también venir eso que nos está diciendo este código. El AC-37 requerimientos para las cargas de, 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 de construcción, aquí, como que hace un momento dije 23, es 37, apuntalamientos diseñados de instalación por el contratista, cargas y ubicaciones indicadas por el ingeniero estructural, diseñados por un ingeniero que trabaje para el contratista, ¿no? Diseñados por un ingeniero que trabaje para el contratista. Entonces, estos, eh, tienen que ser sus responsabilidades. La construcción, la construcción, reparación de, con el PP, del documento de la CI-440, eh, hay que ver qué desempeño ante el juego, ya en la norma cultural de la construcción, en, en esta actualización, ya, va a venir en el capítulo de cargas, el diseño por juego, el diseño estructural por juego, un avance importante, que ya va a tener, eh, mucho más implicaciones en el costo de la estructura. Considerar el desempeño de temperaturas, de temperaturas elevadas en el diseño, sin protección al juego, o si, o si el elemento sin reparación tiene suficiente resistencia, considerando las propiedades de reducidas del material, habla sobre el capítulo cinco, y ver el control de calidad de la, de la reparación, ¿no? Aquí hay, eh, un muestrario, desde preparación de superficie de concreto por el instituto, eh, de reparación de concreto, ¿no? Ahí nos habla sobre cómo debe quedar la, el, el, el acabado del concreto, ¿no? La reparación, de la preparación de la superficie tiene, eh, cómo debe quedar el estrato, el mezclado, la colectación y curado los materiales durante la reparación. El control de calidad, pruebas de control de calidad, especificaciones que deben incluir los tipos de ensayos de frecuencia, adherencia, pruebas de rectificación, eh, a veces dejamos, se deja instalado las fibras de, de, de carbono, pero no hay el ensayo para determinar a ver si está bien o el, eh, el refuerzo, ¿no? Eh, ahí abajo, hay un, el método de la cadena, ¿no? Que va golpeando al elemento para ver si no está hueco, ¿no? Eh, son, eh, adherencias, eh, la adherencia a prueba de la verificación para aplicar la integridad de la adherencia en los ejecutivos, escultar cadenas, martillos, ¿no? Eh, en DT's, eh, en GDP's, en PADECO, eh, cual, para cuantificar la adherencia en servicios de pull-out, ¿no? Ahí están varios pull-outs para varios elementos de, 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 ver la, el reforzamiento a ver si está adecuado. Eh, las, el control de calidad, observaciones durante la construcción, alcance definido en las certificaciones, observar diferentes bases del proceso de reparación, verificar que las condiciones son las que asumieron el diseño por parte del ingeniero estructural, reportar las condiciones diferentes por parte del ingeniero estructural, contratista, y la supervisión y fiscalización. Estamos buscando ya más personas que sean los involucrados en el refuerzo de, 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 de esta estructura. Y aquí vamos a lo que, eh, de todo lo que hemos hablado, lo que tiene el Ecuador, con la norma, la ley orgánica de ordenamiento, territorial, uso y gestión de suelo, que se llama la LOTUS, ¿no? En donde dice, se refiere, eh, hay una parte, no, que hay una disposición transitoria, décimo primera, eh, que refiere a la elaboración de infraestructura de edificaciones, construcciones existentes, en especial de alta concurrencia de personas, a fin de determinar aquellas que incumplan con las normas de sobre construcción, riesgo para proteger la vida e integridad física de las personas. Establece que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, y metropolitanos, realizarán en el plazo de un año, una elaboración de, de las infraestructuras, edificaciones, y construcciones existentes en su jurisdicción, en especial las de alta concurrencia de personas, según los parámetros establecidos por el consejo técnico, con la finalidad de determinar aquellas que incumplan con las normas sobre construcción y riesgo. En caso de determinar incumplimientos que pongan en peligro dichas estructuras frente a fenómenos naturales, se declararán en ruina, y se aplicará lo dispuesto en el artículo ochenta y dos, ochenta y dos número dos de esta ley. En caso de incumplimiento de esta obligación, el ente rector nacional realizará dicha evaluación a costa del gobierno autónomo descentralizado, municipal o metropolitano. Para el efecto, se aplicará el procedimiento de intervención regulado en el código orgánico de organización territorial de autoridad y de centralización. ¿Qué está pasando, no? Que ahorita esta ley les tiene, ya se cumplió el plazo, debían haberse evaluado los beneficios. Esta misma obligación tendrá el gobierno central en el plazo de un año en todas las infraestructuras de edificación y construcciones de las instituciones públicas, en especial las de alta concurrencia de personas, que sean en zonas rurales o sean parte de sectores estratégicos según los parámetros establecidos por el consejo técnico. En caso de determinar incumplimientos que pongan en peligro dichas estructuras frente a los fenómenos naturales, se adaptarán las medidas necesarias para remediarlos y de no ser posible, se dispondrá su derrocamiento, ¿no? Estamos hablando que hay algunas identificaciones que se tendrán que derrocar. El gobierno que, en caso que el gobierno central o gobiernos autónomos centralizados, municipales o metropolitanos, incumplan los plazos antes indicados, incorrecuerán en la infracción contemplada en el artículo ciento ocho, número cinco, seis, respectivamente, ¿no? Entonces, este, el objeto de la finalidad es establecer posibilidad administrativo, en especial de, para reforzarlo, levantar la información, de generar una base de datos en el registro de los procesos de evaluación de nuestras escrituras, garantizar los derechos de una vivienda adecuada y digna en un hábito seguro, saludable, seguridad política, cumplir con el planeamiento urbanístico, normativa, urbanística y demás normativas vigentes, material de uso y gestión de suelo a nivel nacional. Pero esta, esta norma no es solo para los gobiernos, para el Estado, sino para las personas naturales, ¿no? Y entonces tiene que, conforme a la categoría que tiene la norma ecuatoriana construccional de 2015, habla sobre el ámbito de la aplicación de estructuras esenciales, de salud, seguridad, emergencias, telecomunicaciones, energía industrial, la descopación especial, los museos, iglesias, escuelas, además de tres mil personas, todas las estructuras que albergen más de cinco mil personas en edificios públicos, requieren operar continuamente, otras estructuras, todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las categorías anteriores que albergen a más de tres cintas personas. Se ha definido ya el, el, qué estructuras deben ser evaluadas, ¿no? De que si tienen un edificio más de tres cintas personas, tiene que ser evaluado, ¿no? Y volvemos, ¿no? Otra vez lo que dicta. Mi inspiración de esto, ¿no? De lo referente a responsabilidades competencias del artículo seis, que debe ser la resolución número ocho de la CTVGS del dos mil ocho, nos habla sobre tres y cuatro fases. La fase uno de evaluación visual, la dos, evaluación del riesgo del desempeño estructural, tres, diseño de rehabilitación de reforzamiento estructural, y cuatro, determinación de la factibilidad. Es lo que hace ACI cinco sesentidos original, ¿no? Entonces, vamos, van a ver qué, qué, qué nomás se tiene, bueno, ya hemos hablado sobre todo esto que está ahí abajo, ¿ya? Y de expulsión de transitorias, ¿no? Nos habla que la décimo, transitoria primera, la resolución, despedida por el cienso técnico de uso de gestión de suelo, a fin de dar cumplimiento, ya nos da el año, contados de la aprobación del presente instrumento, deberán realizar la evaluación visual rápida de todas las infraestructuras de edificaciones y construcciones existentes de alta ocurrencia, de detalladas en el artículo tres. ¿Cuándo se generó este documento? Fue en el año dos mil veintiuno, en en noviembre. Entonces, tienen un año todos los gobiernos, los gobiernos autónomos, estén realizados para evaluar sus estructuras. O sea, un año que en donde tiene que haber trabajo para un montón de ingenieros culturales, imagino yo, que tienen que hacer evaluaciones cada, cada, cada gobierno centralizado. En el gobierno autónomo, centralizado municipal y metropolitano, en el término de noventa días contados desde la aprobación del presente instrumento, emitirá mediante ordenarse el procedimiento administrativo interno y las normativas secundarias de ser el caso para la implementación de la presente resolución, de acuerdo a sus áreas competencia y capacidad técnica, de la misma manera el gobierno central. Están, ya creo que, atrasados, ¿no? Disposión transitoria cuarta, dice, la plaza un año remitará de manera obligatoria. Vamos un poco más adelante, ¿no? Y tiene que ser utilizado con la guía práctica de evaluación síndica y la orientación de estructuras, que va en base a todo esto. La evaluación de edificios con los códigos, ¿no? También el formulario que lo fue modificado por el FEMA 154, que estaba en la normativa, fue modificada por el ingeniero por el medo de Midumi, que lo realizó para incluirlo en este documento, que hubo varias reuniones para este anexo de inflexión, ¿no? Y entonces, ahí está la determinación de formularios SAR, hay una de alta significidad, ¿no? Formularios de moderada alta significidad, nos van dando varios formularios que deben ser rellenados con presión visual rápida, debido a que, bueno, han usado coeficientes para todas las tipologías estructurales que están ahí abajo, para encontrar un número y decir si hay que evaluar o no qué tipo de estructura. Bueno, los coeficientes, no sé dónde los habrán sacado, pero debe haber alguna cosa de la situación. La determinación de la geosísmica a partir de la respuesta de aceleración espectral. También tenemos algunas de esto tomado el tema de 2015, no hay algunas que tenemos sobre los periodos de aceleración, y está caracterizada con el valor sísmico medio equivalente a la norma ecuatoriana de 2015. El estructivo, y hay un manual estructivo para este, para encontrar, ¿no? Donde vamos a verificar para estructuras más de la segunda región sísmica. Voy a pasar muy rápido estos, porque son más o menos cómo hay que llenar el formulario, ¿no? Sobre esto hay que ir viendo en elevación, en planta, las tipologías, dibujar el edificio, ir viendo los puntajes básicos que van calificando, ¿no? Sobre sistemas estructurales. Este fue un documento que lo hizo al inicio Fabricio y ya pensé que no hubo un buen seguimiento. Él lo propuso, según los mismos datos que Fabricio hemos conversado, pero, bueno, ahí hay unos coeficientes que, bueno, no sé si califican bien este tipo de estructuras, ¿no? Habría que ver. Entonces, todo esto nos va dando unas condiciones que, miren, hay un precódigo moderno construido antes del 2001 o autoconstrucción del 2001-2015 nos dice sobre esto, ¿no? Pero, ¿qué códigos de construcción? Si tenemos código 77, código 52, y también hablan del código 52 de la acción sísmica, ¿no? Está hablando sobre tiene, tiene cómo se distribuye la fuerza lateral. Entonces, de pronto estamos usando mal estas cosas. También los tipos de suelo, tendría que ser verificado, no, esto es lo de la normativa, vamos un poco más adelante, ¿no? Y entonces vamos a ver los niveles de vulnerabilidad, ¿no? Si, esta nos habla sobre el grado de revisión, que nos dice si hay otros riesgos, la acción requerida, si es un tipo de, si requiere una evaluación estructural detallada, detallada, recomendada, y tiene que firmar un responsable de la evaluación, ¿no? Está en este, es generado por el Midubi, ¿no? Y es el documento que debemos utilizar, ¿no? Ahí nos van dando, es parte del manual esta, donde me proporcionó el Pablo Medo, ¿no? De Midubi, esta, esta parte de la presentación, ¿no? Y en donde el contenido del informe debe tener lo que yo había hablado, hace el mismo lo que habla sobre AC500 cintos, ¿no? Entonces tendrán que hacerse estas evaluaciones, es decir, cómo se está planteando, lineamientos de la evaluación, bueno, un poco ir siguiendo, digamos, hace 41, 17, hace 31, pero para todo este tema, ¿no? Nos va a dar los primeros evaluaciones del ingenio cítmico del edificio. El nivel de investigación del BC1 será, es decir, existe cargas y lateral realizando los documentos de construcción, es todo basado en el código de la NEC SR-2115, ¿no? Nos van a dar algunas consideraciones del BC2, en adición a los contenidos del nivel BC1, esta inversión será limitada, nos da las condiciones que deben ser revisadas. Todo está en ese documento que es generado por el Midubi, ¿no? No, no, solo está transcrito acá, un poco sobre las revisiones escriturales que tienen que hacerse, ¿no? Y todo esto nos lleva a, un poco más adelante, lo que quiero llegar es a mostrar que hay una, unas, unas tablas, ¿no? importantes para hacer análisis estático-lineal, dinámico-lineal, estático-no-lineal, análisis dinámico-no-lineal. Bueno, no está muy bien definido para todas las condiciones y qué debe hacerse. Uno de esos debería, es estar manejando ahora la norma del peligro sísmico, que es la realización de estabilidad del sitio, productos del estudio geotécnico, hay que hacer un montón de levantamientos, de terminar periodos de vibración, algunas cosas de, de todo lo que se hace para evaluación de escrituras ya más importantes. Bueno, entonces, hay que hacer presupuestos referenciales, ¿no? Cuánto cuesta el, el tipo de rehabilitación, el costo de errocamiento, que permita determinar la evaluación, la relación, beneficio, el costo y tener si se declara en ruina o se procede al reforzamiento. Todo esto se tiene que hacer como evaluación y tienen los gobiernos un dueño. Entonces, esa preocupación está, porque todo, toda persona tiene que entrar a hacer esto, digamos un edificio de unos 10 pisos que tiene unos 20 departamentos, podría tener tranquilamente, bueno, como una cantidad de personas que he tenido oficinas, podrían tener que rehabilitar. Disculpen, estoy, me ya me está faltando la voz, creo que voy a parar, ¿no? Pero les voy a pasar un poco lo, 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 el final de todas estas cosas, ¿no? Ah, esto me quedaba, me quedaba así, que les voy a presentar. Esto de Manaví, post-terremoto del siglo XVI, son intervenciones culturales sin control, miren lo que pasó, ¿no? Una edificación, esto es en en Malta, una edificación, el ingeniero Sandino lo puede ubicar cerca del barque donde se estrelló el avión, ¿no? Los que salen aquí de Malta también. ¿Y qué se hizo? Miren, frente a un volado grande se intervino y se puso una columna y acá abajo, si podemos observar, un recuadro pequeñito en la intervención de la cimentación superficial, ¿no? Que no hubo una buena derecha. Se hicieron todas estas reparaciones, ¿no? Las lagarteras que yo les digo, ¿no? Estas de reparación de mampostería, puestos algunos elementos, y se hicieron ese tipo de reparaciones, ¿no? Igual acá, ¿no? En estos edificios que tenían antes, estaban apuntaladas con Peña Guadúa, tenían semáforo rojo, y luego cambiaron el semáforo verde, se le hicieron algunos apuntamientos y se preparó el edificio, ¿no? Otros edificios que se presentaron ahí, un edificio que no sufrió daño estructural, ¿pero por qué? Porque no tenía masa, nada más, ¿no? Pero miren, este volado que tenía, inmenso, uno de los cuales me acerqué a ver si había alguna fisura, no, bueno, bueno, pero después eso. Más adelante, estos edificios, ¿no? Que tienen grandes volados, se hicieron un apuntamiento provisional y un reforzamiento estructural, miren, que venía uno a romper la columna, le ponía la viga de acero y encima la mampostería, ¿no? Y el refuerzo, miren, pegado con unos cuatro pernos, el anclaje arriba y abajo, son reforzamientos que los generaron, ¿no? Ingenieros y vías, o no sé quién habrá sido, pero rompieron la grada para poner una, una columna, ¿no? Y sostener el volado. Particulares, recreciendo con sus volados, ¿no? Columnas, sin adherencia, poniendo mezclas, edificios de moteles, reparaciones, ¿no? Por este lado se veía bien el edificio y internamente era una reparación muy muy hecha, solo puesto de revestimiento, en apuntalamientos sin continuidad, en puntos de suelda, nada más que un acero, para grandes volados, en reparaciones sin evaluaciones estructurales, nada más un edificio ofrecible, entonces, tienen unas fisuras de a todo lo largo, ¿no? O este reciclaje de estructuras, ¿no? Esto es en Bahía, en donde el dueño vio que se le dañó la rosa, lo picó, le cogió el refuerzo que existía, y lo que me comentaba era que iba a fundir de la rosa, ¿no? Entonces, decía, yo me preguntaba, ¿qué continuidad va a tener ese refuerzo? ¿Ese refuerzo estaría expuesto a la intemperie? Bueno, tantas cosas que nos dan a patrullos. Entonces, como conclusión y recomendaciones, el análisis de estructuras colapsadas y la imposibilidad de un, dan una buena visión de los posibles errores de diseño arquitectónico en ingeniería estructural, lo cual hay que poner a discusión y consideración, que no se debe a restringir y cuáles son las consecuencias, incrementando las restricciones de una nueva normativa, para limitar el daño estructural y no estructural de estas estructuras. Las fases de configuración, el dimensionamiento, detenimiento, materiales, suelos, desimetración y mercados, unidas a una mala práctica de ejecución en la construcción por los propietarios, constructores, maestros de obras, son la causa del fracaso de las construcciones que cuestionan víctimas o humanas mortales. Solo después de la ocurrencia de un terremoto se puede observar si los edificios se han comportado adecuadamente en función de su diseño y si fue bien planificado o no. Pero tengo un montón de conclusiones en lo que generalmente lo ya como final, ¿no? La resiliencia de esa, pues, la sostenibilidad vital en los códigos de construcción y edificios construidos hoy en día son propuestos a gobernar las ciudades del futuro y los patrones de consumo para los próximos años, ¿no? Estamos viendo un desarrollo de una arquitectura que no basa en el diseño simbolistente. Es la entrada del movimiento contemporáneo, ¿no? Acá a Latinoamérica, donde no conocían el diseño, el diseño estructural, cómo se comportaban esas edificaciones, ¿no? Entonces, para mí, el arquitecto que es más famoso de conocer, nos dio los cinco puntos más grandes en donde tenemos nuestras fallas estructurales, ¿no? El, la, la edificio sobre pilotes, en plantas libre, cubiertas, eh, con, cubierta, eh, con vegetales, con, eh, la quinta fachada, o sea, la cubierta con, eh, eh, digamos, eh, plantas, no me acuerdo cómo se llama eso, lo dice, el, las, el piso hablando, ¿no? Y las ventanas muy alargadas, ¿no? Que van de columna, a diferencia de la construcción tradicional, que eran muros, eh, portantes, ¿no? Y que si hubiéramos mantenido esa construcción tradicional con muros portantes, de un hormigón armado, otro sería nuestro, nuestro sistema constructivo. Pero es lo que tenemos, ¿no? Y entonces, eh, los edificios, en la forma que se diseñan, construyen, mantienen hoy en día, influirá en la sostenibilidad de las ciudades y de la salud, la seguridad de sus habitantes en las próximas décadas. Por lo tanto, una gran cantidad de problemas de las ciudades están haciendo frente a lo que puede abordarse mediante la aplicación y la mejora de los códigos de construcción, resiliencia hasta los datos, la eficiencia energética, la prevención de las enfermedades, son todas las cuestiones que son utilizadas actualmente por los códigos de construcción. Y hablando sobre la reparación, ¿no? Bien, que es importante verificar que nuestras verificaciones, como están planteadas ahora en este código, en este documento, voy a ver si, si lo tengo abierto, eh, si lo tengo abierto, un segundito. Y viendo que, eh, de un solo, de un solo sistema, ¿no? Aquí está, este es el documento que estoy hablando, ¿no? Se cambió la vida útil de la, de las estructuras. Tenemos ahora una vida útil en las casas que teníamos, ¿no? Miren, aquí, vamos a ver, el ámbito de la aplicación. Todo tiene, este ámbito de aplicación son impuestos, ¿no? Si no se hace esto, tienen que pagar un montón de, de, de contribuciones, ¿no? Pero el, el tema es que se, se subió la vida útil de las estructuras de cincuenta, setenta y cinco años en algunas cosas, ¿no? Y generando que, eh, una cosa que, bueno, para mí, a mi manera de ver, no es, es, es importante, ¿no? Si, ¿qué pasa si nosotros tenemos una dedicación como de cincuenta años y le subimos la vida a setenta y cinco años? Lo único que hace es que el impuesto a la renta crezca, ya, no haya esa, esa, ese residuo que se tiene ya cuando la estructura ha tenido una, una vida útil, ¿no? Entonces, eh, tener esto y haberlo hecho en un documento sin el, sin adición de muchos ingenieros culturales me parece que es un documento muy grave y que deberíamos revisarlo y pedir que se haga una nueva resolución frente a, al, a evaluación de la estructura, ¿no? Entonces, miren aquí, eh, el, 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 el límite de la estructura en años, dice, en el distrito matropolitano para la región cierra, cierra, no, creamos de aquí, dice, edad límite para las estructuras de concreto hacer una postería recorzada, eh, estructuras mixtas de región cierra, ¿no? Sesenta años y ciudades pequeñas intermedias, setenta años, estamos hablando que, eh, han sido diseñadas como una presa o algo así, ¿no? Teníamos antes un, un, una, una limitación de que hablábamos sobre, eh, para la vida útil de las estructuras, ¿no? Miren, tenemos acá en, en, en la Amazonía Costa, tenemos de distancia al mar cuarenta, cincuenta, sesenta años, ¿no? En la región de Costa. Y Amazonía es, el límite para estructuras de madera, está hablando de cuarenta y cincuenta años, ¿no? Cuando podría tener unos diez años de, de, en definitiva, una madera que no está bien tratada, atacada por sinófagos, o teniendo una, una, una condición de, 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 de humedad. Y dice, la mitad, límite de la estructura en años de adobe y otros materiales cincuenta años, ¿no? Entonces, todo esto, eh, tendremos que hacer, y es por esto que me propuse dar una conferencia sobre, eh, este, este código, reflexionando sobre todo lo que hacemos generalmente. Eh, somos los evaluadores, somos los ingenieros que hacemos repuestos, somos los fiscalizadores, pero a veces no estamos teniendo en cuenta todo lo que se debe hacer para tener una buena reparación, y que esas reparaciones no cuesten mucho, ¿no? Y que si alguien también quiere, en ese sistema, genere una, eh, eh, una, eh, una empresa de esto, que en el, en el, eh, según esta normativa, tendrían que reivindicarse y reforzarse un montón de edificios, ah, en los próximos años. Eso es, muchas gracias junto a vos. Muchas gracias, mi querido Alex, una charla muy amplia, eh, con muchas, muchas partes, por no decirlo todo, absolutamente muy importante para cada uno de los quienes ejercemos la profesión. Estimados colegas y amigos, estamos abiertos al conversatorio. Alex, a ver si le puede hacer a la presentación para podernos. No le encuentro. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Está abierto el conversatorio, estimados amigos. Las preguntas que crean conveniente realizarlas con el simple alzar la mano en la pantalla o a su vez con los íconos de reacciones para darles la palabra. Guillermo, por favor. Gracias, Patricio. Eh, permíteme felicitarle a Alex por la presentación. Alex, eh, has dado una charla que, que en mi caso particular, eh, me entusiasma muchísimo. Eh, se topan los temas importantes de lo que es un código ACI y con el tema también de, eh, ahora que se está haciendo la revisión de la NEC, la importancia de, de la adopción de este tipo de, de, de normativas, ¿no? Entonces, eh, has topado muchos puntos importantes, eh, durante el conversatorio yo voy a hacer muchos comentarios y preguntas porque creo que hay cosas muy válidas que topar. Eh, en principio, pues nuevamente, felicitaciones por la charla, Alex, y por fin, eh, podernos ver ya un poco más en directo que la última vez solamente pudimos conversar. Gracias, Guillermo. Gracias. Bien, si es que, si es que ningún colega todavía quiere comentar o hacer preguntas respecto a la charla, pues entonces, si me permiten, me lanzo yo mismo en, en las primeras inquietudes. Claro, Guillermo. Gracias. Eh, bueno, Alex, has topado muchísimos temas que son de altísima relevancia, sí, eh, uno de esos, he ido tomando notas, ¿no? Y lo que, lo que, lo que es importante es la adopción del código. Eh, tu involucramiento en este tipo de temas, eh, ojalá se dé que el código 562 se adopte de una manera muy formal acá en Ecuador, porque somos testigos, ¿no? Que los criterios que deben aplicarse para la reparación de las estructuras dejan demasiado espacio, mucho que desear a un riesgo que no debería haber nada de tolerancias. El, el tema es que se hacen tantos estudios, se hacen cargos estructurales, inclusive que hay una de las categorías que a veces toca luchar contra lo que bien mencionabas también, los demoledores, por ejemplo, ¿no? Que, que de entrada quieren que una estructura se derroque sin dar espacio a las evaluaciones, pero bueno, asumiendo que ya se han hecho los estudios y, y los calculistas han determinado los requisitos, se pone esto en manos de los que deben ejecutar y, y es, eh, preocupante y hasta de espanto que haya tanta, tanta, eh, ejecución de estos trabajos que no mantienen esa continuidad de la, de la importancia que hizo el calculista, que, que hizo el estructural y que el rato de hacer la ejecución tiene que darse. El momento que se hacen reparaciones con FRP, aquí en el, en el cinco, seis, dos, el, en los capítulos, me parece que es el diez, habla de justamente la importancia que quienes hacen los trabajos de reparación, quienes hacen los trabajos de reforzamiento, tienen que ser personas que estén avaladas que sus conocimientos están adecuados por esto. Entonces, de las certificaciones, ¿no? El ICRI, el ACI, eh, acá en nuestro país, ojalá cada vez vaya habiendo más incidencia que los técnicos tengan estas, estas certificaciones para, para poder hacer los trabajos de instalación y que los evaluadores también tengan las certificaciones como tal, ¿no? Hay, eh, el mismo cinco, seis, dos, menciona el tema del, 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 ay, en español se me escapa, pero es el, el especialista en, 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 el técnico especialista en las superficies de concreto para la reparación con el ICRI y con el ACI es el, en base al seis, al, al ACI seis treinta. Vi con mucho interés también lo que mencionabas de la unión de los dos ACIs para, eh, unificarlos como un ACI ocho ochenta. Creo que eso es un paso interesante, sin embargo, lógicamente implicaría que, que el ACI tres dieciocho y el ACI cinco seis dos, eh, sean adoptados a nuestro entorno, ¿no? Entonces, eso es un trabajo interesante y muy, muy importante. Alex, ¿algún comentario frente a lo que dijo Guillermo? Eh, sí, claro, lo que pasa que en, en el capítulo de rehabilitación de hormigón de, deberían, eh, bueno, yo estoy en el capítulo de rehabilitación estructural patrimoniales, pero también hay un capítulo de hormigón que creo que está Brian Cagua por aquí. Eh, también se debería un poco usar esa información, ¿no? Y eso, es importante definir quiénes son los ingenieros que son los adecuados para hacer las intervenciones. Tienes que tener una capacitación y ciertos, eh, eh, ciertas, eh, eh, especializaciones, ¿no? Para, eh, y también capacitar a los, a los trabajadores. Ese es un tema importantísimo. Seguir teniendo técnicos grado uno, seguir sacando más, eh, eh, certificaciones de, de, eh, mediante ACI. Ahora que tenemos una, eh, bueno, tenemos un país chiquito y tenemos dos ACI, ¿no? Este, norte del del, norte del país, del sur del país, tantos, eh, 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 digamos, capítulos estudiantiles, ¿no? Que se han separado y que cada uno hace por su lado las cosas, ¿no? Yo pienso que, eh, todo unirse, somos un país pequeño y deberíamos haber tenido un solo, un solo, un solo norte, ¿no? Bueno, es un otro, un otro, un otro problema. Eh, por eso es lo que decía, eh, hay que ser uno, ¿no? Todos somos los involucrados, todos podemos querer, eh, es, es un todo de realizar. Si queremos una normativa y si queremos, eh, si queremos, eh, generar, eh, eh, construcción, eh, intervenciones estructurales eficientes, hay que saber de materiales. Y los materiales de reparación, porque eso también es otro capítulo importantísimo. Eh, a veces, eh, se diseña, ¿no? El, 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 la reparación y, eh, decimos que hay que poner un, un sistema de protección a la, a la varilla, pero no saben cómo, cómo limpiar el primer, el, 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 la corrosión a la varilla. Exacto. O sea, y ahí, esas, esas condiciones, eh, eh, generan que el, el, el reforzamiento, eh, sea no adecuado y en poco tiempo se da. Eso. Correcto, Alex, gracias. Permíteme agregar a tu comentario que, que sí, o sea, la importancia de, de, de mantener la misión de las organizaciones normativas en esto, ¿no? Eh, te comento que hay una organización que se llama AMP, que es la, la Association for Materials Performance Protection. Y esta asociación, eh, después de haber catalogado ya a, como recubrimientos protectores a los sistemas de FRP, se ha conformado un comité que está, eh, iniciando los trabajos para generar la certificaciones para los inspectores en instalación de los sistemas de reforzamiento estructural. Esto es súper importante y, y, y aprovecho compartiéndolo porque, eh, va de la mano de esta gran charla de que, eh, obviamente la importancia del reforzamiento, ¿no? Que tiene que ir toda la cadena conectada y, y dejar de un lado la preocupación que, por ejemplo, ¿no? En el caso mío que estoy involucrado con los, con, con los sistemas de reforzamiento de la instalación, eh, ver, eh, con preocupación que, que a veces se instalan los sistemas obviando componentes sin saber, eh, si el sistema realmente está bien saturado, integrado. Entonces, eh, en la importancia de cómo el código 562 está apuntando a que esto se haga de la manera más técnica posible. Y hay una parte que mencionaba, ¿no? El certificado de, de habitabilidad de, de, de una reparación ejecutada. Así es, exactamente. Perfecto. Evangelos había solicitado la palabra. Ah, ahora sí. Buenas noches a todos, eh, muchas gracias, Alex, para la presentación. Eh, yo quiero, primero, yo no soy ecuaduriano, sí, soy griego, yo, tengo, eh, diferente cultura, y diferente lógica también, sí. Yo vivo aquí cuatro años, cuatro y medio, más o menos, y solo puedo comparar, eh, aquí las cosas con Europa. En Europa, la mayoría, eh, la más grande parte de Europa, no está en zona sísmica, sí. En zona sísmica, son solo la, no, eh, sur Italia, y la Grecia y la Albania. Todos otros países no tienen, nunca tienen terremotos, sí. La España, la Francia, la Alemania, la Inglateria, la Austria, sí, todo otro Europa. Eh, yo, eh, no sé, la, mi pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Muy buenas las normativas, podemos copiar o traducir una buena normativa, hay muy buenas normativas, sí. Japonés, americana, eh, Grecia, sí, para sísmo, para sísmos o para reforzado también, sí, hay muy buenas internacionales normativas. Uno muy grande tema a todo mundo, una muy grande investigación, eh, era, ¿qué hacemos después de los 60, 70 años? Porque esta es la vida de amigo. Sí, poco menos, poco más, depende. Eh, hay una muy grande investigación y esta investigación en, en, eh, antes 30 años. Y ahora, hasta ahora está esta, ¿viste? Gastón, esto es muy gran, uno muy grande tema a todo mundo. Yo creo que queremos aquí, queremos mejorar las estructuras, sí. Esto yo creo a todo país y a todo Ecuador, queremos mejorar las estructuras, queremos estructuras más seguras. Eh, una otra, eh, hay, en la nacional hay dos lógicas. Está dañada una estructura, ¿qué hacemos? ¿Vamos a reenforzar o vamos a atubar? Hay dos lógicas, sí, esto es uno u otro muy grande tema. Yo veo aquí problemas para en el reforzado o en la reparación o en todo esto. ¿Y por qué? Primero, muy buenas las normativas. ¿Cómo actuamos las normativas? ¿Y por qué en realidad las normativas no están activadas? Ejemplo, hay normativas, pero el 95% de construcciones en realidad, sí, están construídas, no activan la normativa. Ejemplo, columnas más pequeñas, de 30 por 30, como dice la normativa, o bastantes casos. Es muy difícil actuar una normativa. Esto uno, ¿por qué? Porque hay problema en la cultura, aquí la cultura, yo creo en todo, Latinoamérica es solo más barato, más barato, más barato. No queremos segura estructura, queremos solo más barata estructura, construcción, sí. Esto uno muy grande tema. Otro muy grande tema es el pago de ingenier. Ejemplo, aquí los estructuristas tenemos el nombre calculistas, sí, la mayoría. Todos los clientes van en un arquitecto, primero, sí. Y el arquitecto dibuja todos los plantos, decide para la estructura, para los puntos de columnas, para el tipo de estructura, y después va en uno calculista, por favor, quiero la armadura, sí. Y el pago, el pago es muy pequeño. Ejemplo, no sé, en Quito, pero aquí el pago es a metro cuadrado, tres hasta cinco dólares. Sí, esto yo creo, tres hasta seis máximo. Esto es el pago. Otro problema. Ejemplo, en una comparación con Grecia o con Alemania. En Grecia, para cada metro cuadrado, el pago para un ingeniero estructural es cuarenta y cinco euros. Cincuenta, cuarenta y cinco, mínimo. Esto significa dólares sesenta, sí. La diferencia es, esto es un otro tema. Yo allá tengo responsabilidad para toda mi vida. Este es uno, otro muy grande. Sí, aquí no hay responsabilidad. Sí, ¿cuánto hay? Cinco años, máximo. Esto yo creo, dice la normativa, sí o no. En Grecia, yo tengo responsabilidad para toda mi vida, para cada problema en la estructura. Esto es otro tema. Otro problema. Vamos para el reforzamiento. Aquí el costo de una construcción, más o menos, es muy pequeño en comparación con Europa. Ejemplo, aquí el costo de construcción es tres centos, hasta cuatro centos dólares a metro cuadrado, sí, por metro cuadrado. En Grecia, mínimo el costo de construcción es uno mil trescientos euros. En Alemania, más de dos mil. Otro tema. El costo de materiales para el reforzamiento, para reparación. Vamos a materiales Zika, ejemplo. Aquí en Ecuador, los valores para los materiales Zika son cuatro veces más altos. Esto. Cuatro veces más altos mínimos. So, una reparación, ejemplo. En Grecia, solo para los materiales, tiene unos costos. Ejemplo, treinta por cien de valor de toda construcción. Sí, ejemplo. Aquí, solo de materiales, como están bastante más caros, esto, el costo de reparación o de reforzamiento es bastante más caro. Y como allá el costo de construcción es bastante más caro, al final, sí, el reforzamiento o la reparación aquí es muy cara, carísimo. Sí. Otro muy grande problema. Ok, tenemos una muy buena normativa. Traducimos la mejor normativa en todo el mundo. ¿Cómo vamos a actuar? Para actuar en la normativa, necesitan... Otro problema es aquí, en Europa, ejemplo, en todos los países hay... Aquí, cada municipio es independiente. Sí. Otro problema. Necesito a todo país, puede controlar esto, el sistema o la normativa, una organización, no cada municipio. Otro problema. Necesitan buenos ingenieros. Sí. Los ingenieros que trabajan en el municipio y controlar todo esto, la normativa, las construcciones están con la normativa, sí, necesitan buenos ingenieros y necesitan mejor calidad en las universidades también. Ejemplo, yo indiqué antes, dos años yo recuerdo, en decano de ingeniería civil en Puerto Viejo, necesitan material, reparación o reenforzamiento de edificios. Ejemplo, en Grecia, en Grecia hay solo Politécnico. Tenemos materiales, dos semestres, obligatorios. Y tienes, quieres más, puedes. Solo para el enforzamiento y para reparación. Aquí no hay. Sí. Bastantes cosas. O, ¿cómo puede un municipio manujar, controlar las estructuras, las nuevas estructuras? Para las anteriores, más difíciles. Soluciones hay. Para mí es uno político problema. Necesitan primero una decisión política. Y necesitan una organización para poder manujar a todo país. No sé, es solo como yo pienso, sí. Y que, porque yo quiero también mejorar la calidad de la vida aquí en el Cura. Y porque yo aquí vivo también, sí. Muchas gracias. Sí. Gracias, Evangelos. Alex, por favor. Sí, tiene toda la razón. El, 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 que tener estructuras más baratas, ¿no? Y el pago de, del, del diseño. Bueno, a ver, me parece que cinco dólares para, paguen allá en Madrid, muy bien. Acá, completamente diferente, ¿no? Acá hay un, hay un montón de competencia, de todos los ingenieros que tenemos, vivimos en la ciudad. Y, claro, el, el, eso depende de, de, del grado de detallamiento que se hace, ¿no? Nosotros tenemos aquí la responsabilidad de CIDIL, 10 años, nada más. Por eso es que, pasado 10 años ya, no somos responsables de la estructura. Y, claro, los materiales de reforzamiento aquí son muy, muy, muy caros. Extremadamente caros. Me acuerdo cuando estudiaba en, en Madrid, tuvimos una capacitación en el tema de y con elementos de Zika. Nos enseñaban a cómo reparar y el, el material era súper barato. O sea, entender cómo aplicar, ser un aplicador, el, 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 tener, saber los tiempos que utilizar, si es el psorocópico, si, si tiene algunas cantidades. Entonces, hay que dar, hay que dar, hay que dar, ese, es, esa formación, ¿no? Y debe estar en la normativa. O sea, que el ingeniero que lo ejecuta, ejecuta el, el trabajo. Lamentablemente, con, con toda la, las, la normativa que tenemos para contratación pública, eh, los términos de referencia no hacen hincapié en eso. Y, 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 y esos, eh, hablan sobre la discriminación. Pero se perdieron las profesiones. Se perdieron las, las, eh, yo veo que desde ahí, desde ahí se perdieron todas las, eh, especialidades de los ingenieros, ¿no? Ya no hay el hidráulico, ya no hay el, el, el sanitario. Eh, gente que era muy especialista, ¿no? Aquí hay la cantidad, eh, de, 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 de gente que podría hacer mucho por el país. Y entonces, siempre estamos, eh, estamos, eh, abocados a que el, el dueño del proyecto, ¿no? El arquitecto, eh, nos trate de contratar por lo más bajo del, el promedio. Y que siempre tratemos de sacar las escrituras más verdades. Y tal, es el caso que si en el momento que no se, 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 posiblemente hay algún error, que el ingeniero es el culpable, ¿no? O sea, ellos son los, los que pagan. Sí, tenemos, eh, sí, es diferente completamente. Nosotros tenemos otra, otra, somos, tenemos otra forma de, de ver las cosas, ¿no? Y no la seguridad del, del, del usuario, del, del que tiene su, su inmueble, ¿no? Quiero vivir seguro, pero quiero vivir bien, ¿no? Eso. Eh, disculpe, solo, esta solo es porque yo quiero mejor, mejorar también aquí, porque ahora soy ecuadoriano. So, eh, soluciones para mí hay. Podemos solucionar todos estos, sí. Pero necesito, mi opinión es, eh, estamos, eh, todos los ingenieros civiles y unidos. Necesito una cesazón de ingeniero civil para todo Ecuador, una. Sí, para mí, y porque en Grecia también antes, bastantes años, teníamos, eh, iguales problemas. Pero solucionamos todos. Soluciones, eh, yo creo, hay. Sí. Solo eso. Gracias, Evangelo. Ingeniero Félix. Buenas noches con todos, muchas gracias. Le felicito, Alex. Realmente es usted un conocedor y veo que es usted una verdadera enciclopedia en este tema de la, de, 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 del tema de, digamos, de rehabilitación y de reposamiento. Es bueno, interesante, entonces, que esto se concrete en, en la cuestión de la norma. Y, sí, sobre todo, o sea, yo pienso que hay que tener mucho cuidado en el tema de la evaluación de las debilitaciones, ¿no? Y estamos hablando básicamente de una evaluación de vulnerabilidad. Porque si esta evaluación no está bien hecha, entonces, eh, toda intervención va a ser errónea. Y en todo esto, eh, yo he visto algunos casos, por ejemplo, en que la evaluación es muy difícil porque no se sabe qué pasó, ¿no? Concretamente, yo tuve, me llevaron a ver un edificio que tenía unas grietas y cuando yo fui a ver esas fisuras, estaba clarísimo. Yo me di cuenta, le dije, ¿ustedes le cortaron la columna en la planta baja a este edificio? Dicieron, sí, y no pasa nada. Y ahora, ¿qué hago yo con esto, no? Porque yo tendría, entonces, que les decía, ¿y qué hay que hacer? Pues, debería que dar unos gatos y todo eso para tratar de establecer, digamos, al menos la estructura en la manuera como estaba antes. También yo vi una, una edificación, un amigo también desesperado, me llama, mire estas fisuras que están en todas las luces y era un parámetro que no tenía lógica. Hasta que me di cuenta que lo que estaba pasando es que era que el vecino había hecho una excavación y el suelo se estaba yendo. Entonces, ¿cómo hago esto y cómo intervengo en todo esto? Es típico, por ejemplo, en las zonas, yo vivo aquí, Pijapa, donde muchas edificaciones que eran antes de vivienda decidieron hacer el comercio. Y entonces, yo tengo una edificación de dos pisos, ¿no? Digo, ya no voy a hacer vivienda, voy a hacer un restaurante. ¿Y qué es lo que hago? Yo boto todas las paredes de la planta baja y en la planta alta yo le hago bodega. Entonces, estoy generando una patología que antes no la tenía. Entonces, por eso es que esta evaluación, y nosotros por eso tenemos aquí en nuestro país que dos escenarios de intervención. El primer escenario es el pre-evento. Aquí entre los restauradores utilizan mucho una palabra consolidación. ¿Qué se supone? Porque en el evento pre-evento, en caso de pre-evento, en el escenario pre-evento, hay que hablar de consolidación y reforzamiento. Entonces, ¿qué es la consolidación? La consolidación supuestamente es un trabajo por el cual se restituye la capacidad inicial de la edificación en el pre-evento. Pero, ¿qué es en el post-evento? En cambio, existen tres acciones, ¿no? La reparación, la rehabilitación y el reforzamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la conclusión informal, yo diría casi el 100% de las dedicaciones aquí en Quito, necesitan hacer este trabajo de reforzamiento del pre-evento. De acuerdo a la experiencia que se ha tenido en el país, yo no le creo la reparación. ¿Qué es la reparación? Reparación es el post-evento en el cual ha habido un daño. ¿Qué hace la reparación? La reparación ni siquiera va a lograr restituir la capacidad inicial que tuvo la reparación. Háblenles, por ejemplo, de una amenaza sísmica. Si es que el pórtico no ha servido, tratar de, digamos, de reforzar y tratar de restituir el pórtico, no hemos hecho nada. Y si además en esto se han formado patologías, como aquí también pasa en el municipio de Quito, que están tratando, por ejemplo, con los edificios o hay coeficientes en los cuales se premia algunos edificios para poder llegar a 40, 50, 60 pisos. Y uno de esos, por ejemplo, es generar una planta de circulación libre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando nosotros un piso blando y estamos nosotros causando ya la posible crisis y colapso de estas edificaciones. Entonces, por ejemplo, es difícil darse cuenta cuando hay daños en losas, donde cuando hay problemas de cimentación puede ser un asentamiento del suelo, puede ser un punzonamiento de los plintos. Alguna vez yo también hice una edificación antigua que no sabía qué pasaba, hasta que finalmente se pudo dar cuenta que era la acción del agua que estaba erosionando y estaba provocando oquedades debajo de la edificación. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que hablar de reforzamiento. Siempre, ¿cuál es la idea del reforzamiento? La idea del reforzamiento, en primer lugar, es tratar de acabar con las patologías y, segundo, tratar de incrementar la capacidad inicial que tuvo una edificación. Al menos en la experiencia en Quito, Ecuador, esto es lo que a mí me parece, porque no creo que haya muchas conclusiones seguras. Entonces, esto es más o menos los comentarios que yo quería hacer en todo esto y espero que se pueda concretar realmente procedimientos. cuando uno va al FEMA, va al ATC, etcétera, yo no creo mucho en esos temas de evaluación, porque ellos dan por sentado que no existen las patologías y no existen los defectos que nosotros tenemos aquí. Yo no conozco a que haya hecho a Pablo Almedo, me parece muy interesante estos manuales, pero sí hay que estudiarlos mucho, porque yo he visto estos manuales, no me evalúan realmente. Yo he visto y vimos concretamente hace un tiempo, por ejemplo, un manual que había para evaluación de hospitales. Hicimos una evaluación de un hospital que era altamente vulnerable y de acuerdo con esta normativa, el hospital era seguro. Entonces, sí tenemos que trabajar de una manera individual y aplicar a nosotros, a nuestra realidad. Tenemos que entender que nosotros todavía somos el único, como les he dicho algunas veces, disculpen si soy reticente, somos prácticamente el único país en la zona del cinturinero fuego del Pacífico de América Latina que seguimos con los pórticos y seguimos luchando y queriendo hacerlo los pórticos con esas bloques de mampostería tan frágiles. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, con todo ese 90% de edificaciones. Esto es más o menos lo que quería comentar y felicitaciones, Alex, una vez más por todo. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ten toda la razón. Si no hacemos una lectura adecuada, no se puede retorzar. Realmente ese es un... Te quedaste sin audio, Alex. Muchas gracias, ingeniero. Le reitero su agradecimiento. Estaba hablando que es importante lo que hablan, ¿no? Siempre el tener un conocimiento adecuado de evaluar todo lo que es las patologías. Nos va a dar un claro conocimiento a dónde vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Y eso es con mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de hacer trabajos y también capacitarse, ¿no? Creo que el hecho de tener estas conferencias son importantes porque ayudan a abrir nuestro conocimiento a varios temas. Me agradezco a Patricia por haber invitado también a esta conferencia. Fabricio Yepes, por favor. Buenas noches con todos, colegas. Buenas noches, Alex. Excelente la presentación, muy completa y muy interesante. Sobre la pregunta que hiciste durante tu presentación de estas manuales que manejaba el Bidoui para evaluaciones, o sea, en realidad nadie conoce cuál es el sustento de esos cuadros y de esos parámetros y descalificadores. Te había comentado yo que alguna vez en un taxi fui escribiendo algo, una propuesta como para darles la idea de por dónde podría ir caminarse la cosa y luego hacer un proyecto para poder estudiar diferentes tipologías, analizar los parámetros, los calificadores, luego hacer pruebas, test, analizar con nuestra idiosincrasia constructiva y ajustarles y demás. Pues eso fue lo que les fui a contar alguna vez y mi sorpresa fue que ese ejemplo hecho en el taxi pues lo habían tomado como ley de la República. y claro, por supuesto, el primero opuesto en que se utilicen esos números míos mismos pues era yo. Y claro, se han lanzado esos formularios de evaluación sin ningún sustento, no sabemos qué hay detrás y no se han probado y no se han comprobado que funcionen bien. Así que eso, eso es una mala cosa que está por ahí. Eso da pie a que sigamos creyendo que la evaluación de estructuras tiene que basarse en el empirismo, que tiene que basarse en la observación y que tiene que basarse directamente en probar cómo está la velocidad del viento para saber qué es lo que hay que hacer. El tema de evaluación, como tú bien dijiste, requiere, ya no requiere de un ingeniero civil graduado. La evaluación de estructuras, la decisión de reparar el reforzamiento, requiere conocimientos más avanzados de lo que damos en pregrado en las universidades. Requiere no solo avanzados, sino además profundos. Saber el material a profundidad, saber el comportamiento estructural, la profundidad, el comportamiento de los suelos y la cimentación y la interacción, las patologías, la instrumentación, la calibración de instrumentación, la interpretación de los resultados de la instrumentación y todo ello para cada tipología constructiva, etcétera. Yo he visto con mucha satisfacción que tú de las pocas personas en el país que manejan muy solventemente varias tipologías estructurales, pero no todos tenemos esa suerte y ese entrenamiento, ese conocimiento que tú tienes. Asusta cuando después de un sismo, antes de un sismo había 20 personas, 30 personas que se dedicaban a evaluación y reforzamiento y luego del sismo del 2016, había 2.000 personas que hacían esto y lo hacían basados en el empirismo fundamentalmente y eso un día nos va a cobrar, un día nos va a pasar la factura de esas acciones. Entonces me parece ser que hay que preparar a los profesionales para estas cosas, pero otra cosa que también hay que hacer es preparar a los obreros para estas cosas, porque no puede ser que el mismo maestro o el obrero del día a día trabajen en obras delicadas de reforzamiento, y no puede ser que cueste lo mismo que la construcción, como ciertos colegas de ciertas instituciones creen que el hormigón de reparación y reforzamiento debe costar el mismo valor metro cúbico que el hormigón de una construcción nueva. Es decir, hay tantas falencias que tenemos en estos temas y por qué no le damos importancia es porque como decía el ingeniero Félix Baca en un chat del día de ayer muy aceptadamente, nuestra sociedad es muy resiliente, es demasiado resiliente. Sí, esa es la conclusión a la que yo llego cada vez. Eso es lo que el planeta busca, sociedades resilientes. Yo creo que aquí estamos dando el ejemplo de que demasiada resiliencia es un problemota enorme, sí, enorme y grande. Así que me ha gustado mucho la charla, Alex, de verdad, yo quisiera que algún momento nos puedas dar luces a las universidades sobre qué tipo de entrenamiento debemos dar a los ingenieros ya graduados, hacer un esquema de por dónde deberíamos empezar a plantear sistemas de educación continua, temas de diplomados, posgrados, etcétera, para entrenar a las personas a poder entender y practicar correctamente el reforzamiento. Que no sea como luego el terremoto que fuimos y edificio que tenía una línea de fisura, pues había que tumbarlo, ya, listo. ¿Y por qué? Pues porque el contrato ya lo habían firmado horas después del evento sísmico y estaba firmado el contrato de demolición. Eso es inaudito. Eso pasó demasiadas ocasiones en nuestro país. Entonces, ahí le dejo la inquietud, estimado Alex, de que algún día nos dé luces sobre qué tenemos que hacer las universidades y cuáles son las temáticas en las que tenemos que dar prioridad. y luego también tendremos que hacer lo mismo para la gente de obra, los maestros de obra. Gracias, Alex. Felicidades. Muchas gracias, Fabi. Tus palabras son alentadoras. Siempre un gran amigo tú y conversamos de estos temas bastante importantes, ¿no? Y claro, a veces mucha gente con experiencia coge valores que no están adecuados y los ponen, ¿no? Y después nos vemos abocados en este problema. Sí sería bueno que se busque alguna forma de cambiar ese documento, pero ya de parte de toda la academia, ¿no? Siendo, bueno, este documento no está bien realizado, no está bien validado y para poder plantear una buena consultoría que se debe hacer para todas las ciudades y de ahí sacar esos factores. Debido a que un poco estaba revisando bien este documento, si un evaluador llega a determinar qué es buena, tiene que derrocar el edificio. Si yo soy una persona que tengo algún interés en contra de alguna persona, me contrato un ingeniero que haga esas evaluaciones o yo mismo puedo hacerlo, digamos, bueno, yo no me manejaría de esa forma, pero sí hay la posibilidad de que ese ingeniero sea ley, diga, se derroca, sobre que se derroca. Y eso pasó en el telemoto. Entonces, no hay la revisión de pares. Me parece que debería ser importante que esas evaluaciones que se hacen y buscar que siempre haya frente a una evaluación estructural otra persona que revise su estudio y que lo valide, que tenga mayor experiencia o buena experiencia, ¿no? Y eso, bueno, se hacía hace mucho tiempo en ciertas instituciones como el Fondo de Salvamento y era bastante interesante porque teníamos criterio, ¿no? Y a veces se podía llegar a una mejor solución. Eso. Y sí, creo que deberíamos ya empezar a pensar de cómo mejorar nuestras capacitaciones. Como digo, lastimosamente en nuestro país se dividen dos de un rato al otro en el ACI. tenemos que buscar más bien cómo unirnos, ¿no? Y hemos sido, hemos llegado a unos campeonatos internacionales de materiales que ha ganado la Universidad de San Francisco, ha ganado la Universidad de Cuenca, la Universidad Central, la Universidad Católica, con los materiales investigados aquí en el ACI, ¿no? Y, lamentablemente, no sacamos provecho de lo que sabemos. Tenemos unos buenos constitucionales, pero podríamos buscar el trabajo para tantos y ser capacitadores de capacitadores y esos empezar a capacitar a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores, a los aplicadores, a los ingenieros que recién están graduando y buscan una alternativa. Imagínense, habría tanto trabajo en este tema, pero siempre y cuando las personas que nos importan los materiales nos venden a vender tan caro como bien lo dice Evanderos aquí en el país. Eso sí nos va en contra, ¿no? Y hacer una pequeña reparación es como comprar un Ferrari, ¿no? Así. Gracias. Gracias, Alex. Cristian Cervantes, por favor. Saludos, ¿cómo está? Un gusto poderle escuchar al tiempo. Así, excelente exposición. Bueno, yo partiendo desde el punto de vista académico, en el caso cuando fui estudiante yo me orienté por la materia de estructuras y en ese tiempo se daban dos semestres enteros de pura estructura, tanto de hormigón armado como de acero. Actualmente han reducido los semestres, antes eran doce, ahora son diez. Entonces, no sé, desde ese punto de vista la academia, por ejemplo, está perjudicando el conocimiento al final de aquellas personas que se quieren preparar como especialistas en el tema, o quieren tener un mayor conocimiento en serie de ramas, sea hidráulica, vial, estructural, etcétera, etcétera. Ese es como primer punto. Un segundo punto, yo en algún momento en el 2018 le planteé a un presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manaví que estaba en aquella época de hacer una certificación de que las instituciones tantos que son las, que en este caso es la academia y también la representación como colegios de arquitectos, colegios de ingenieros civiles, que puedan certificar a los ingenieros forenses, digámosle así, y evaluadores en caso de un terremoto. Cosa que, que estamos con esta incertidumbre, ¿no? De, chuta, el ingeniero que viene a evaluar estará evaluando bien la estructura, estará certificado, estará avalado por alguna institución. Entonces, son esas instituciones las llamadas, digamos así, a certificar a los ingenieros, ¿sí? Y aquellos estudiantes, por ejemplo, siempre son necesarios en una evaluación porque son los ojos de muchos ingenieros que nos dedicamos a este tema de la evaluación y rehabilitación. Esos son dos puntos importantes, ¿no? Como otro punto, el tema que tocó usted es muy interesante, es muy interesante el tema de la, se llama, en ingeniería se llama variable de decisión, ¿no? Es decir, yo evalúo la estructura en la reparación y veo que si mi costa es mayor un 40%, pues, prefiero hacerla nueva, ¿no? Siempre y cuando comes también, se conversa con el propietario en este caso. Pero por temas, si cuesta, perdón, si cuesta un 40% por temas de eficiencia sísmica, se derrocaría y se hiciera nueva, pero si los valores son mucho menor a un 30%, en este caso, tocaría mejor reforzar. Bueno, un caso particular que yo he realizado, he tenido la oportunidad de poder realizar un reforzamiento y he podido hablar tanto de la parte económica, cuánto cuesta una estructura reforzada y cuánto cuesta una estructura, en este caso, hacerla nueva. Y convenía mucho más reforzarla porque el valor en realidad fue de un 20%, 25%. Hay diferencia que cuando una estructura hay que hacerla nueva, toca derrocar toda la edificación, en vez de derrocar 700 metros cuadrados en un valor que, bueno, alguien dijo 400 dólares el metro cuadrado de construcción, en realidad no es el valor real. El valor real está mucho más, está como por 500, 550, 600, depende de la tipología de la construcción, sea una escuela, sea un mall, sea una vivienda normal, que en una vivienda normal sí está por ese precio, pero en una edificación ya de primer orden como centros comerciales, escuelas, el valor es mucho más alto, más que todo, bueno, yo trabajo en la parte de estudios y proyectos estratégicos del municipio de Puerto Viejo, aquí está el ingeniero Sandino que sabe que yo trabajo en esa área, entonces nosotros tenemos los precios actualizados en el mercado y los precios actualizados, por ejemplo, se han incrementado en estructuras de acero en un 40%, sí, más que todo cuando se hacen construcciones metálicas, un 40% incrementado el valor, entonces en estructuras ya de hormigón ha incrementado un poco, pero no tanto la diferencia cuando uno utiliza construcciones de acero, entonces, eso es en sí, ingeniero Ale, que quería comentar. Muchas gracias, Cristian. Sí, es verdad, hay que buscar, como dice Fabricio, buscar cómo capacitar ese punto. ¿Alguna otra intervención, estimados colegas? Creo que ninguna más. Solo un comentario pequeño me permitiría hacer en base a lo manifestado por varios de ustedes. El descentralizar cierto tipo de controles a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados generan muchos inconvenientes. Primero, por la falta de capacidad técnica, nosotros, yo lo puedo manifestar porque ejecutamos varios proyectos en todo el país y no es lo mismo que te revisen en Guayaquil a que te revisen en Cotacachi. La capacidad técnica es muy notoria en las diferencias existentes. En segundo lugar, el criterio con el cual se revisa, especialmente en las ciudades pequeñas, se basa mucho en la amistad, dejando a un lado la parte técnica y ese es un grave problema. Es decir, como es mi amigo, no importa, déjale nomás ahí. Entonces, yo sí creo en lo que uno de los, creo que era Evangelos quien manifestaba, de que debería haber una institución única la cual debe regular en todo el país. Porque, igual que pasa con los policías metropolitanos, la misma historia, el de movidenor en invabura, te maneja de una manera, el de quito de otra manera y así sucesivamente de acuerdo a su propia comodidad, de acuerdo a su propio criterio, e inclusive, entre comillas, de acuerdo a su propia necesidad. Entonces, en ese sentido, es importante que la ley sea única, que se la maneje a través de una institución respetable de carácter nacional y consecuentemente pongamos, podamos tener un control de mejor manera. También se manifestó aquí algo interesante que era sobre lo que Alex manifestaba, la obligatoriedad de evaluar ciertas edificaciones en un tiempo determinado. Pero yo pregunto, cuando aprobamos los planos, nos lo aprobaron y toca andar rogándoles para que vayan a hacer el permiso de habitabilidad. Ni siquiera las revisiones intermedias que antiguamente se acostumbraban no se las realiza. Entonces, no hay el personal, el número, la cantidad de personas que puedan hacer estas revisiones y un constructor a la larga termina rogando a que se haga un permiso de habitabilidad. ¿Cómo poder saber si es que esa construcción estuvo bien hecha o no por el organismo correspondiente? Creo que son detalles que se los debe analizar profundamente a más de las regulaciones, a más de los reglamentos y todo lo que hemos hablado o ha hablado Alex en esta noche. También se debe ver la parte operativa de funcionalidad en lo que corresponde a la construcción. Agradecerles. Evangelos tiene alzado la mano. Por favor. Ahora sí. Disculpe para la segunda vez, pero para este tema o para anterior, para la calificación de ingenieros en las asesaciones, soluciones hay. Ejemplo, en Grecia tenemos no solo en Grecia, en Alemania también o en otros países en Europa. Hay una sola asesación para todo el país. Una sola. Y un ingeniero graduado para poder trabajar y para poder firmar necesitan tener examinations en la asesación. Sí. Y escritos examinations. Sí. ¿Por qué? Queremos un ingeniero a futuro. Ok. Está graduado de universidad y va a trabajar. Va a estudiar estructuras. Sí. Y es uno malísimo ingeniero. ¿Qué va a hacer? Sí. Soluciones hay bastante. Sí. Puede una o sea, esto porque yo te dije, una asesación para poder organizar o controlar todo bien. y necesitan después examinations para poder trabajar o firmar uno ingeniero. sí. Esta es una solución. Ay, más, sí. Para todos temas hay solución, solo esto. Yo creo necesitan investigar cómo hacen en otros países y por qué los problemas más o menos son iguales a todo el mundo. Sí. ¿Cómo solucionar los problemas estos en otros países? Sí. Soluciones. Gracias. Gracias, Evangelos. No nos queda más que agradecerte profundamente, mi querido Alex. Muchísimas gracias por todo ese amplísimo conocimiento que nos has transmitido y obviamente hacer récord de las palabras de Fabricio para que tú seas uno de los pilares fundamentales tanto de las recomendaciones del qué hacer no solo en la academia sino en los colegios profesionales en las instituciones públicas. Parte de nuestro trabajo como profesionales es justamente brindar este contingente de conocimiento para el beneficio de todos. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche a cuidarse que todavía no se ha acabado el COVID y así que Orlando salud. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. nos hablamos uno de estos días Patito. Sí para coordinar el tema del viernes que va a estar súper interesante. Me avisas. Acompañándote pues y brindándote el sentimiento de pesar por fallecimiento de tu suegro así que hay que saberlo superar y la vida continúa con todos los buenos amigos y todos los buenos familiares. Así nos toca a veces. Chau Pató. Entonces ya conversamos. Chévere. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Chau chau. 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 Gracias.